Ahí le mandé el enlace a los demás Pero el enlace dijo que estaba en el metro El Héctor no se debe estar en el trabajo Y Joelito entrará después en un ratito más Empecemos entonces nosotros Uniendo ahí a medida que vamos avanzando Voy a hacer la presentación del PowerPoint Usted me dice si se ve algo o no se ve nada Sí Arqueología bíblica dice Ya Se ve bien, ¿cierto? Sí Le he puesto en mi presentación Una mirada desde la cosmovisión ¿Qué es lo que es la arqueología bíblica? Bueno, la arqueología bíblica es el estudio científico De los restos de hallazgos históricos relativos A los lugares descritos en la Biblia ¿Qué significa eso? Que bueno, estudiamos arqueológicamente Desde la mirada histórica Lo que está en algún modo En el Vétero Testamento más que nada Ahí nos centramos más Estamos en el periodo de tiempo del 1700 Al año 1000 Este periodo de tiempo es el que estamos estudiando Y viendo como primer lugar, ¿cierto? Año 1700 Centramos a el patriarca Abraham ¿Ya? Desde la tierra de Ur de los Caldeos Hacia Canaán o la zona del Levante Espérenme un poquito Ya Ya Eso sería alrededor de 1700 Dijimos, contamos alrededor de tres generaciones Para llegar al año 1620 más Entre el 1500 y el 1600 Y en esa fecha Nos encontramos con el pueblo de Israel en Egipto En Egipto 400 años después Esto quiere decir año 1100 Situamos la salida de Egipto ¿Ya? Exacto Desde el año Desde el año 1100 Al año 1000 Vamos a situar La conquista de Canaán Y del año 1000 Al 900 Reino Unificado Unificado Claro Del 900 Al 700 Deportación De El norte Por Asiria Asiria Claro Periodo del 580 Situamos Deportación De Judá Por Por Babilonia Claro Babilonia Hacia el 400 Situamos El retorno Cierto Y En el año 300 Situamos La conquista de Alejandro Magno Hacia los persas El año 300 Hacia El año 200 La revuelta en Macabea ¿Ya? De Y 200 Al 100 Podemos Encontrar El legado Asmoneo Que de ahí viene Herodes El grande Eso más o menos sería La línea de tiempo Que Podemos Analizar En En estos estudios De la arqueología Bíblica Ya Si bien la definición De arqueología Bíblica Varía De un erudito A otro O sea Cada Cada erudito Tiene Alguna definición Distinta Ya Hay Líneas Que son Maximalistas Y otras Que son Mil 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 Las primeras Maximilistas Tienen que ver Con la Con el hecho De decir Si justamente La Biblia Tiene razón En la historia Es así Como dice la Biblia Los minimalistas Dicen no Es una mera Conciencia Eso más que nada Esas líneas El pensamiento Generalmente Incluye Una convicción De arqueología De estudios bíblicos Normalmente Se suele definir La arqueología Bíblica Como una rama De la arqueología Que trata con temas De las tierras bíblicas Para mejorar Nuestra comprensión De la Biblia O la historia De los eventos bíblicos Otra definición Incluyen Las áreas Geográficas Específicas A las que se estudian Por ejemplo La arqueología bíblica Es un conjunto De campos Más amplio Que la arqueología Siro-Palestina Que se lleva acá En toda la región Y que abarca Israel Moderno Jordania El Líbano Y Siria Etcétera O sea Nos sirve Nos sirve a nosotros Para mejorar La arqueología Para mejorar La comprensión ¿Cierto? De los eventos bíblicos O sea Inmediatamente Cuando incorporamos La arqueología A nuestros estudios bíblicos Podemos darnos cuenta De muchos otros detalles Que antes No veía Empezamos entonces Hablar sobre Egipto Y sobre el Imperio Y cita Quiero Antes Del tema principal Que quiero tratar Esta noche Que se llama Los Pueblos del Mar Quiero Ver un poco Y que veamos Un poco La historia De estas dos potencias Porque Los años De investigaciones Que vamos a tener Al menos Desde el 1700 Hasta el año 700 O sea Mil años Aproximado O sea Del año 1700 Perdón Al año 700 Justamente son mil años ¿No? Sí 300 Claro Mil años Aproximadamente En estos mil años Toda La tierra del Levante Va a pasar Cierto A ser gobernada Por estos dos imperios Aún todavía Los asirios No entran En los relatos Bíblicos Del éxodo Especificado Que no No hay relato Sirio Hasta el tiempo Babilónico Claro En la Biblia El éxodo Levítico No los hablan Todavía De los reyes Asirios Ya después En el libro De los reyes Cuando empieza Alrededor del año 700 Cierto Después de que se divide El reino Empieza Los relatos A ser parte De este otro imperio Que debemos revisar Un mapa Donde se encuentra Y por qué razón Aún En estos años No llegaban Siendo que son imperios Que al igual Tienen Son mucho más Antiguos Que los Imperio Itita Y el Imperio Egipcio Pero Aún todavía No se ven En escena Bíblica Por cierto Pero sí que tienen Su protagonismo Dentro del Mundo Estroel Entonces Jati Jati O imperio Itita Fue un Fue un estado De la antigüedad Que se originó Cerca del siglo 17 antes de cristo O sea En el 1700 Cuando Abraham Salió de la tierra De los caldeos Cierto Llega Acá Y El imperio O sea La tierra Que él conoció Seguramente Estaba dominada Por este imperio Itita Y aún no Egipto ¿Ya? Ya Tucumbió Cerco del siglo XII En el año 1200 ¿Ya? Aquí podemos ver Al tiro En el año 1200 Que es importante Que en el año Espérense un poquito Que alguien Está tocando Para entrar Gracias Ahí está Hermano Héctor Mi querido hermano ¿Cómo estás? Gusto Un bello Un hermanito Igualmente Usted Por hermano Entonces ¿Cómo estás? Oh hermano Héctor Bienvenido Bienvenido El imperio Itita Entonces Tiene su Se origina Cerca del año 1700 Que ya sabemos Que en el medio 1700 Inmediatamente Sabemos que Abraham Llega a la zona Entonces este imperio Está floreciendo Y sucumbe Cerca del 1200 Que es cuando Israel sale Desde la tierra De Egipto ¿Se dan cuenta? El imperio Entonces Alrededor del año 1700 Al 1200 Son 500 años Si no me equivoco ¿Cierto? De dominio En la zona Del Levante Hermano Domina 500 La zona Del Levante ¿Dónde Geográficamente Queda eso? La zona Palestina Lo que Conocemos Palestina Canal Esa es la Media Luna Fértil Ah ya 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 De ahí en un mapa Los vamos a A ver Ya En un mapa Ahí cargamos Para A ver Ya Ya Fue un poder Dominante En Anatolia Donde Se situó Su núcleo Político Central Y otros territorios Periféricos Durante los siglos XVI Ya Y XIII Antes de Cristo Lo y Tita Incorporaron Un gran número De vasallos Anatolio En occidente Y encontraron Extensas zonas Del Levante Mediterráneo Y la Mesopotamia Superior Alcanzando El río Éufrates Su organización Política Y militar Fue compleja Entonces Que vemos ahí Que ellos Se extienden Pero Su extensión Va Hacia la Hacia la Mesopotamia O sea Hacia donde vivían los sirios Cierto Babilonia Para allá Pero llegan Pero llegan hasta el río Éufrates Es curioso Y tenerlo presente Que estos ríos Éufrates y Tigre Van a marcar Un Un hito Ya Que es el que Hace que estos imperios No puedan llegar más allá Ni tampoco Aún todavía Los imperios Que están Al otro lado Del Éufrates Puedan pasar Hacia acá Como por ejemplo En el año 1700 Los acadios Los sumerios Ya No pueden Cruzar todavía El Éufrates Es importante Eso Saberlo Que para ellos Hay una barrera No hay puente Ya Después vamos A ver unas imágenes Del río Y por qué no podían Cruzar obviamente Y por qué Estos hititas Llegaron hasta A esa zona Su capital Fue Jatusa Hablaba Una lengua Indo-europea Escrita Con jeroglíficos Carácter Cuneo Un uniforme Claro Que ya lo hemos visto Cierto Como el Código de Jamunabi Y otros más Tomados desde Asiria Su reino Reunió Numerosas Ciudades Estados Ya Ustedes saben Cuáles son las ciudades Estados ¿Sí? Las amuralladas Las amuralladas Claro De cultura Muy distinta Entre ellas Llegó a crear Influyente Imperio Gracias a su Superioridad Militar Y su habilidad Diplomática Era muy diplomático Por lo que fue La tercera potencia En el oriente Próximo De la época Junto con Babilonia Y Egipto Perfeccionaron El carro De combate Ligero Y emplearon Con gran éxito Se le atribuyeron O se le atribuye Una de las primeras Utilizaciones Del hierro En el oriente Próximo Para elaborar Armas Y objetos De lujo Tras el desclive Cayeron en olvido Hasta el siglo Diecinueve El término Itita Proviene De las referencias De las referencias De la Biblia Este se Utilizaba Itim Que Lutero Traduciría Al alemán Como Getitar Que los ingleses Lo convirtieron En Itiques Mientras Los franceses Lo denominaron Primero Como Etén Para acabar Llamándose Del mismo modo Como los ingleses Itites Ititas Es el término General que se Emplea en el español También se ha usado El de Eteo Pero poco frecuente Y están de ese uso Aparecen en referencias Bíblicas Los ititas Si alguien busca Génesis Quince Diecinueve Veintiuno Quince Diecinueve Sí Génesis Quince Quince Diecinueve Verso Veintiuno Aparece También en Números Trece Veintinueve Si puede Buscar Esto Ya Aquí tengo El quince Diecinueve ¿Qué dice El quince Diecinueve? Dice La tierra De los Ceneos Los Ceneos Los Ceneceos Los Cadmoneos Los Eteos Los Fereceos Los Refaitas Los Amorreos Los Cananeos Los Jergeceos Y los Jebuceos Ok Los Los Etios Los Ititas Los Ititas Serían Los Eteos Los Eteos Después Josué Tres Diez Y Números Trece Veintinueve Si Héctor Lo puedes Descargar Lo tengo Lo tengo Número Trece Veintinueve Dice Los Amalecitas Habitan El Neguer Los Hititas Jebuceos Y Amorreos Viven En la Montaña Y Los Calaneos Ocupan La Zona Costera Y La Ribera El Río Portano Perfecto Perfecto Hermano Samuel Una Pregunta Esto Claro Vemos los Hititas Aquí Nombrados En la Biblia Porque yo Estaba Estudiando Un Poquito Lo De Jamurabi Y Salía Que Los Que Derrocaron Como El Imperio De Amurabi Decían Que Fueron Los Hititas En El Año 1595 Ya Buen dato Buen dato Eso es lo que estamos Diciendo Que el Imperio Crece Alrededor De Entre El Año 1700 Y Decae En 1200 Son 500 Años De Que El Imperio Crece Ya Hermano Féstor ¿Cuál Era la Cita? Josué 310 Aquí El Número Aparece Como un Nombre No Eteo Sino Quitita Claro Josué Ya Puede Un tema Traducción Josué 310 Dice Así Y Añadió Josué En esto Conoceréis Que el Dios Viviente Está En medio De vosotros Y que Echará Delante De vosotros Al Cananeo Al Eteo Al Jebeo Al Fereseo Al Jergeseo Al Amorreo Y al Jeuseo Eteo Sería Litita Exacto ¿Se dan cuenta? Después en el libro De Segunda de Samuel En el capítulo 11 Del 1 29 Aquí también se hace Referencia a Unitita Que sería Urias Muy conocido por ser El esposo De Bezabek Ah sí Tiene razón Ya Es que uno Siempre lee Y no lo asocia Porque Urias Ya Y lo enfocamos Pero no lo enfocamos En que el libro Nos está mostrando Que Esitita Y hacer Urias Alguien de confianza Del rey Había Una posible Alianza Entre estos pueblos Ya Combatiente Del ejército Del rey David Esposo de Bezabek Tras tomarla Como conjuvenia Mientras Urias Peleaba con los Amonitas David Después Embaraza A Bezabek Y provoca su muerte Eso lo sabemos bien Sobre el texto Hacia el año 1887 Se descubre Esto es importante En Amarna Numerosa documentación Egipcia De la época De Akenatón Del faraón Akenatón Que incluye Abundancia Correspondencia Con las primeras Alusiones Directas A los hititas Y a los jebuceos En el año 1888 Carl Hutzman Y Félix Von Luchan Dirigen Las excavaciones En Sen Y Girly Y descubren Una fortaleza Hitita Con numerosos Bajos relieves Toneladas De esculturas Vasijas De barro Cocido Entre el año 1891 Y el 1892 William Finder Pati Encuentra Tablillas En la misma Lengua Desconocida Que se le llamaría Primeramente Lengua Arzawa Debido a las alusiones Que hacía Al territorio De Arzawa En 1893 El arqueólogo Francés Ernest Chanté Descubrió Vasocoy El fragmento De Tablillas En la misma Lengua Estos Son los descubrimientos Que se hicieron Ya no Hace mucho Tiempo atrás Cuanto Algunos Cientos de años Aquí vamos A ver el mapa Y vamos A situar Cierto Los hititas Están acá Dice Jati Jati Es Cierto Cómo se llamaría En la lengua Este Imperio Hitita El Imperio Jati Ya Entonces Esta sería La zona Del Levante Toda esta zona Acá tenemos Egipto Y acá Biblos Ya Estos son los puertos Tiro Sidón Todo aquello Ya Está mostrándonos Un mapa Sí Porque aquí No aparece El mapa Ah No aparece Mapa acá En la pantalla Ahora sí Ahí Ahí sí Ahí le aparece Sí Ahí sí Ya Ahí lo ves Más grande ¿O no? ¿Se ve ahí? Descanso a verlo Poco Ahí se ve mejor Está igual No Ya Pero ¿Dascansa a ver? ¿Dascansa a distinguir? Sí Descanso a distinguir Imperio Entonces Ya Entonces esta parte Dice Jati Aquí sería La Imperitita ¿Ya? Todo esto Se llamaría La zona del Levante O la media luna fértil ¿Por qué media luna fértil? Porque daría la vuelta Hasta llegar Al río Eufretes ¿Ya? Ya ¿Se dan cuenta? Todo eso sería La media luna fértil Esa es la parte De naranja Hermanos Samuel La parte esa Como que está Como naranjita La que dice usted Más arriba Estaría la Imperitita Esta zona Es la zona del Levante Esta es la zona De Canaán Como aquí Toda esta parte Bueno Ahora Cierto Está Jerusalén Está Jericó Y todo aquello Pues está Ya Era la parte Era el círculo Que estaba allá arriba El que usted Estaba nombrando Primero ¿Cierto? Claro Donde sería El Imperitita Ok Entonces Esta Ubicamos la zona Del Levante La media luna fértil Y vamos No sé si Alcanzan a ver La flechita Que me voy corriendo Para acá Para llegar A Babilonia Sí Ya Ninive Azur Bueno Y de esta De esta parte Cierto De toda la Mesopotamia Y aquí estaría Los ríos Tigris Y los ríos Éurale Ya Que serían Hasta aquí Donde llegó el Imperio Pero el Imperio Aquí En esta parte Que está Naranja Se dividía Con los egipcios Que estaban más acá El Imperio Egipcio Estaba más acá Y dominaban Esta Esta zona Entonces Entonces Los conflictos Empiezan Con lo itita Primero Por esta zona Ya El faraón Va a tratar De De hacer retroceder A lo itita Obviamente Esto Alrededor De los años 1700 Al 1200 Cuando Cae ya El Imperio Entonces Ahí no vamos a entrar Por la razón De Por qué Cae el El arte De lo itita Aquí había un arte Ya Que Es representado Por un Toro Esto lo usaban Como para Sacar agua Como un cántaro No tiene Una boca Por ahí atrás Que se llama Agüita Muy parecido A las Costumbres Cananeas Si ustedes se dan cuenta De los dioses Cananeos De Lo que tiene que ver Cierto Con estas Deidades Representadas por Toros Los conflictos Con Egipto La revuelta De los vasallos Y la lucha Contra Egipto Que experimentan Un nuevo impulso Bajo los primeros reyes De la dinastía XIX Fueron los principales Las preocupaciones Militares De Mujatali Ya En el año 1295 O sea Alrededor del 1300 Ya Al 1272 Antes de Cristo El siguiente rey El choque Contra Egipto Se produce La batalla De Kadesh En el año 1274 Acuérdense De lo que pasa En el 1200 Cuando yo digo En el año 1274 ¿Qué pasa En el 1200? En el texto bíblico La conquista La salida La salida La conquista Claro La conquista De Canaán Es en el año 1100 En el año 1200 Es la salida La salida De Egipto Ya La salida Del pueblo Israel De Egipto Y fíjense ustedes Que la batalla Y la lucha Que van a hacer Los egipcios Con los Hititas Corresponden Entre el año 1295 Podríamos decir Al 1300 Al 1200 Cercano al 1200 Había un choque Entre Egipto Y aquí se produce Una batalla Que es una batalla Terrible Que es la de Kadesh Donde sus tropas Y las de Ranser II Se irán Sin una victoria decisiva Para ninguna De las partes O sea No ganan Ni los hititas Ni ganan Los egipcios Es una matanza Y es Rehabilitarse Cada uno De los lados Se colocan Débiles El sucesor Designado Por Muha Tali Segundo Su hijo Uri De Sub Quien ascendió Al trono Con el nombre De Murcili Segundo En el año 1232 A 1267 Su madre Era una concubina No la reina titular Por lo que Su legitimidad Se vio debilitada Su tío Hatusili Tercero Líder brillante Que designó La guerra Contra los Cascas Le hizo sombra La lucha Por el poder Se desató Entre los dos Bandos Y favoreció A Hatusili Tercero En el año 1267 Al 1235 Ante de Cristo Que desterró Su sobrino Reinado De Hatusili Tercero Estuvo marcado Por la voluntad De reconocer Su plena Legitimidad En los ojos De otros reyes Consiguió Concluir Con paz Con Rancés Segundo Ya pongan Atención En el año 1235 Nos vamos acercando A nuestro año De que se va Hacen la paz Con Egipto Con Rancés Segundo Concluyen Con una paz Después de una terrible guerra Y de pelear Alrededor De Cien años Casi O sea Perdón Menos De veinte años De guerra Firmen la paz Entonces Se casó allí Como era la costumbre Y lo podemos ver También con Salomón Que se casaba Cierto Con la Con princesas Para mantener la paz Y se casó Con dos De las hijas Del rey Hitita El oponente Más formidable Para los hititas Durante el ruinado Su ruinado Fue Asiria Que surgió De los despojos De Nitani Y colocó Bajo el dominio De la alta Mesopotamia Hasta Leófrate Hasta Leófrate Ya Entonces Ellos pelean Con los egipcios Pero Están al otro lado Los Asirios Empezando ya Con su conquista Ya En el año 1200 Ya hay Intenciones De conquista Asiria En el año 1200 Mientras Los hititas Cierto Están más preocupados Hacia la Hacia la zona del Levante O sea Hacia Egipto Hay algo parecido Que pasó Aquí En Chile Cuando hubo La guerra Al Pacífico Aquí en Chile Chile se empezó A mandar Todas las tropas Al norte Para pelear Con Perú Y Bolivia Pero en el sur Toda la Patagonia La perdió Porque los argentinos Como Aprovechando Esa situación Militar Le pidieron A Chile Toda la zona De la Patagonia Entonces Algo así Debe haber pasado También ahí A Arnuganda Tercero Después de Su Pliliuma Segundo Sucedieron A Tula Licha Medio en rato Los nombres La línea Sucesora De Hatusili Tercero Se mantuvo Al tiempo En que se consolidaba La rama Colaterales De Kankemich Y Tantutasa Tal vez Contribuyeron A un juego De fuerzas Centrífugas Que debilitó Poco a poco El poder hitita En este periodo Las provincias Amenazadas Externas Aparecieron Del oeste De Anatolia En las regiones De las costas Mediterráneas Donde surgieron Grupos De poblaciones Que los egipcios Llamaron Los pueblos Del mar Las fuentes Nos permiten Restaurar Una imagen Clara De este periodo O nos permiten Las fuentes Restaurar Que lo que Claramente pasó Pero está claro Que los primeros Años del siglo Doce Ya Atención En el 1200 Los primeros años De ese siglo Se Vieron Al estado Hitita Abrumado Por estas Nuevas amenazas Otros factores Pudieron haber Contribuido A la crisis Como La Carestía Persistente En Anatolia Central La mayoría De los sitios De Anatolia Y Siria De este periodo Muestran signos De destrucción Violenta Catusa Fue abandonada Por la corte Real Antes de ser Destruida El destino Del último Rey Hitita Conocido Como Sub Pilulima II Es desconocido Lo responsable De la destrucción En las costas De Siria Parece que Fueron Los pueblos Del mar Pero para Las regiones Del interior Las incertidumbres Sigues Entendiendo La destrucción De Catusa Se atribuye A los Cascas O los Frigios Que se hicieron Del lugar Poco después Los descendientes De la dinastía Realitita Establecidos En Carquemich Y Arlactepe La moderna Malata Que sobrevivieron Los colazos Del gran reino Y aseguraron La continuidad De las tradiciones Hititas Por ahí Siguieron un poco No sé Si alcanzan A ver el mapa Está chiquitito Ya Ahí está Ahí está grande Ahí se ve Ya Grecia Esto serían Los pueblos Del mar Que venrían Cierto Desde Esta parte De los tracios Que sería La La Asia Cierto Y la Grecia Nicénica Ellos llegan Al estado Hitita Y empiezan La destrucción Van destruyendo Las ciudades A su paso Jatusa Yolco Nicenas De aquí Tarso Canquemich Alac Cito Tiro Pasmo Piblo Aleapo Y llegan Cierto No pasan Este el año 1115 A.C. A Siria Pero no No llegan Allí a los pueblos Del mar Sino que Bajan Hacia Egipto Van destruyendo Todo Y conquistando Todo Cierto Hasta llegar A Egipto En el año 1208 Que es el año Que la Biblia Nos enseña Aproximadamente Sacamos la cuenta Por la edad Cierto De que sale El pueblo De Israel Desde Egipto Se dan cuenta Que coincide Con el arribo De los pueblos Del mar Vienen Destruyendo Toda la costa Hasta llegar A Egipto Espera Espera Un poquito Ahí Entonces Alrededor Del mil En el año 1208 Ya Podemos Datar Arqueológicamente Que estos pueblos Del mar Que después Veremos Que Los pueblos Del mar También salen En la Biblia Son los que Van a llegar En toda esta zona Costera Desde Los hititas O sea Son los responsables De derrocar El El estado Hitita Y empezar Una conquista Sobre Canaán Ahora recuerden Que De la guerra Anterior Que vimos Entre los hititas Y los egipcios Hubo un desgaste Muy grande Que terminaron Después con una paz Cierto Porque Nadie ganó Aquella batalla Eso en el año 1270 1280 20 años Antes que llegaran Estos pueblos Entonces Los ejércitos Estaban totalmente Debilitados Como para Enfrentarse A estos nuevos enemigos Que llegaban Desde Asia La historia La historia Los pueblos del mar Es una denominación Con la que se conoce A un grupo de pueblos De la edad del fronce Que emigraron Hacia el oriente próximo Durante El 1200 A un grupo de Pero esta hipótesis Igual Es controvertida Hay mucho Todavía mucha Oscuridad Pero Serían La historia O sea Los hallazgos Arqueológicos Hablarían De De estos pueblos De mar Como los responsables Del término De estos imperios Dado que ya los imperios Estaban en decadencia O sea Igual no eran imperios Ya fuertes Como antes Sino que No quedaban Ni la mitad De la fuerza Que tenían anteriormente Estaban totalmente Debilitados Por las guerras Que vimos Anteriormente Entre Ititas Y egipcios Normalmente Los pueblos del mar Se debe Al egistólogo Parecino Emanuel de Rougué En el año 1811 1872 Que lo utilizó A mediados del siglo XIX Para denominar A los diversos pueblos Que aparecían En algunas inscripciones De los textos egipcios Llamados Medinet Cabú Y fechados Al final del imperio nuevo Y fueron traducidas Por John Barker Green Como procedentes De las islas En medio del mar Así Los situaron Posteriormente Gastón Maspero Acuñó el término Apoyándose En la teoría Apuesta Por Rougué Y Chambers Que sostenían Que los pueblos del mar Fueron componentes De la gran migración Que recorrió Desde el mar Egeo Hasta el Mediterráneo Oriental Emparejando Los distintos pueblos Invasores Con los pueblos Mencionados En la historia De las leyendas Griegas Y la leyenda griega Ya Hay una influencia Griega Muy fuerte En estos pueblos del mar Se supone Que entre El año 1300 1200 Habría Un terrible Terremoto En toda la zona La cual Produjo Grandes tsunamis Y destrucción De estos pueblos Y tuvieron que verse Forzado a emigrar Y buscar nuevas tierras En el contexto histórico Al final del bronce Reciente En el mar Egeo Se caracterizaba Por la incursión De los pueblos migratorios Y su posterior Reasentamiento O sea Ellos Vinieron A quedarse Acá ahora Y asimilación Y asimilación De los pueblos Que conquistaron La identidad De los pueblos Del mar Ha sido un enigma Ya que muchas fuentes Informan Solo Se dispone De la arqueología Y de los registros Sobre la dispersión De las civilizaciones Antiguas La evidencia Muestra Que las entidades Y los motivos De estos pueblos No eran desconocidos Para los egipcios De hecho Muchos Acabaron Subordinados A ellos Con relaciones Diplomáticas Según registro De los siglos Ya O sea Muchos De estos pueblos Fueron Puestos Como subordinados De ellos Y con relaciones Diplomáticas O sea De alguna manera Egipto Cuando vio La potencia De estos pueblos También Utilizó la diplomacia Con ellos Y le ofertó Cargos públicos O sea Perfectamente Pudieron haber Estos pueblos Del mar Asentamientos Dentro De Egipto Algunos Algunos grupos No se Incluyeron En la lista Egipcia De los pueblos Del mar Sobre todo Los que migraban Por la tierra Entre ellos Están los Apiru Kaviru De las inscripciones Egipcias Mencionadas Como los Apiru En las escrituras Cuniformes Sándar Utilizaban El nombre Analógico Pueblos De la tierra Y otros Historiadores Incluyen Algunos Pueblos Como Luca Licios Oriundos De Lidia En ambas Categorías Grupos Elegidos De guerreros Y de Pueblos Fueron usados Por el ejército Egipto Como Mercenarios Ya También A ellos Estos grupos Habían grupos De estos Pueblos Que se habían Asentado Más al interior Y trabajaban Como mercenarios Para los mismos Egipcios Entonces fue Una Una gran Migración De pueblos Que vinieron No tan solamente A ver Que haya sido Un solo pueblo Desde estas islas Que llegaron A A Toda esta zona Sino que Fueron diversos Pueblos Habían De diversos Pueblos Que Que llegaron Allí Y Y claro Obviamente Debió haber Colisiones Debió haber Alianzas Para poder Sobrevivir Entonces En torno Del año 1200 Antes de Cristo La Histografía Ubicada La Aparición De los pueblos Dominados Pueblos Del mar Gracias a las Fuentes Egipcias Que Ocasionaron La crisis Y desaparición De diferentes Culturas Imperios Y reinos Que había Asistido Durante el Bronce Reciente Suscribieron Así Nuevas Entidades Políticas Como los Filisteos Y los Israelitas Esto Todos ellos Identificados Durante muchos Años Con unos Fósiles Arqueológicos Y en Ocasiones Con hábitos Culturales Nuevos Ya Entonces Aquí En el año 1200 Aparecen Estas Entidades Políticas Que la Biblia Los conoce Como filisteos Y también Como los Israelitas Se dan cuenta Antes De esto Los Israelitas No son Conocidos Como Israelitas Ya Son Pueblos Nómades Pueblos Que Que no Tienen Lugar Que no Tienen Patria No Son como Ciudad Estado No son Relevantes En la sociedad De aquella época Pero en el año 1200 pasa que Estos pueblos Que eran débiles Empiezan a tomar Fuerza Entonces Puede ser Que se hayan Unido Estos pueblos Menores Para hacer Fuerza Y tener También Una coalición Política Y que Poder tener Así Sus nacionalidades Propias Entonces Un obelisco Han contado Que se llama Obelisco De Biblo Y habla De la cultura De estos pueblos Del mar Que cuando llegaron Hicieron estos Obeliscos Que aún hay En muchas culturas Hasta el día De hoy Son construidos Los obeliscos El primer grupo Énico De los que Posteriormente Fueron considerados Como pueblos del mar Están Atestiguados En los Jerogríficos Los jerogríficos Del obelisco Del templo De Biblo La inscripción Menciona A Cucún Hijo de Runco Que se ha traducido Como Cucucunis Hijo de Cuca O bien Cucucunis El Lisi Se han dado Varias dataciones Entre los años 2000 Y el 1700 Esto Ese templo Los Lucas O los Chardanas Aparecen en las cartas De Amarna En la época De Amonotep Tercero O Agenatón A mediados Del siglo XIX Antes de Cristo O sea Siglo XIV Antes de Cristo Perdón Un Chardana Y otros tres hombres Aparentemente Mencionan Renegado Ha sido Ajusticiado Por un supervisor Egipte Hay tres versiones Similares Las cartas Ya Que son copias Una de la otra En esta carta Los Cucas Son acusados De atacar A los egipcios Aliados Con los Ayasillas A quienes Más tardes Incaustaron Sus aldeas En otra Carta Se menciona Que los Danuna Pero solo En una referencia A la muerte De su rey Estas cartas Son importantes Las cartas De Amarna Para entender Lo que pasaba Los documentos De Rancef Segundo Los rebeldes De Chardana A quienes Nain había Sabido combatir Este Es textual Lo que dice La carta La carta De estos documentos Los rebeldes De Chardana Dice A quien Nain había Sabido combatir Llegaron Navegando Audazmente En sus buques De guerra Desde el medio Del mar Sin que nadie Fuera capaz De resistirlo Dice Rancef Segundo En esa carta La batalla De Kadesh Lo que hablábamos En antes De esta batalla Que tenía Los hititas Cierto Con los egipcios Antes de hacer la paz Y que llegaran Los pueblos del mar La batalla De Kadesh Fue el resultado De una campaña Contra los sirios Y sus aliados En el levante Del mediterráneo En el quinto año Del reinado De Rancef El faraón Dividió Sus fuerzas Y sufrió Una emboscada Escapó a duras penas Perdiendo la fortaleza De Kadesh A mano De los hititas Se Redactó En su Cinto Boletín De guerra Con la descripción Oficial Y un poema El poema De Pertaur Del tipo Laudatorio Varias copia Varias copias De ambos Se han conservado En Ramenseun En los templos De Luxor Avidos Karnak Abu Sinbel Y así En los papiros De Salier Tercero El poema El poema Habla de Un momento Se han colaborado De alguna manera Con los hititas Y que en secreto Tramaría La ruina De los egipcios Y si Rancel Lo creyó así En algún momento No dejó constancia De ello En ningún registro El poema Contiene una lista De pueblos Que acudieron A Kadech Como los aliados De los hititas Entre ellos Aparecen algunos De los pueblos Del mar Que figuran En las inscripciones Egipcias Antes mencionadas En muchos De los pueblos Que participaron Probablemente En grandes migraciones Del siglo XII Se dan cuenta Que la historia Ahí nos revela Un dato Muy curioso Y sorprendente De que Había Este gran Conflicto Y esta guerra Alrededor Del 1270 Que es la guerra De Kadech Los hititas Recibieron Bastante Coalición O sea Bastantes pueblos Que eran pueblos Inferiores Se unieron a ellos Para derrocar A Egipto Entonces Egipto Obviamente Sentía una gran Desconfianza Por eso Que el texto Bíblico Habla Que cuando Ramsés ¿Cierto? Vio que Eran Los israelitas Se estaban Multiplicando Decidieron Matar Los niños Para que No No se unieran A los enemigos Creo que se refería A este tipo De enemigos A estas coaliciones Que habían En aquel Periodo De tiempo De guerra Que eran Nacieron Algunos Y murieron En tiempos De guerra Y en tiempos Muy crueles El principal Acontecimiento Del reinado Del faraón Merentaf Fue la lucha Que mantuvo Durante Los años Cinco y seis De su reinado Contra la confederación De los nueve Arcos De la zona Ocidental Del delta Los saqueos Esta confederación Habían sido tan graves Que la región Fue abandonada Como un lugar De pastoreo Para el ganado Y quedó Tan desolada Como los tiempos Antepasados El faraón Relata La guerra En cuatro Incripciones La gran inscripción De Karnak Donde relata La batalla En el obelisco Del Cairo Y la estela De Atribis Versiones Reducidas De la primera Y una estela Encontrada En Tebas La estela De Merentab Donde se describe La paz resultante De la victoria Entre los nueve arcos Nombre dado A los enemigos Extranjeros La gran Incripción Menciona A varios De los pueblos Del mar A partir De la victoria Que su majestad Ha alcanzado La tierra De Libia Así dice La Este Esta inscripción A partir De la victoria De su majestad O sea El faraón Que ha alcanzado La tierra De Libia Ya Que la tierra De Libia Son la tierra Itita Los Eguich Terech Lucas Ya Chardana Que serían Pueblos del mar Shekeli Del norte Procedente De todas las tierras El miserable Jefe de Libia Merjain Hijo de Ben Ha caído Sobre el país De Tejenú Sus arqueros Chardana Chakelech Eguich Luca Terech Tomado De los mejores guerreros Y nombre De su país Ha traído A su mujer Y a sus hijos Ha alcanzado La frontera occidental En los campos De Perire Merentab Afirma Que derrotó A los invasores En solo 6 horas Matando 6.000 soldados Y tomando 9.000 prisioneros Para asegurar La cantidad Dio orden De cortar Los penes De sus enemigos Muertos No circuncidados No circuncidados Y las manos De todos los circuncidados Que concreta Que concretamente Eran los Ex-Wage Ahí Se me corrió El Ya Aquí igual Encontramos Otro dato curioso De que ya En este En este periodo de tiempo En esta guerra Alrededor del 1300-1200 Ya existía En la cultura Lo que tenía que ver Con la Circuncisión Han visto que La Biblia se atribuye Como La circuncisión Exclusiva A los pueblos de Israel Aquí La arqueología No está mostrando Que no era algo Exclusivo De los pueblos de Israel Sino Que ya venían De estos pueblos del mar Los pueblos del mar Traían Ya A personas Circuncidadas En la estela De De Merentad Se menciona Entre los combatientes A los libios Y Me 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 cuesta Leer eso Y en el relato De una campaña En Canoán El año siguiente Escuchen bien Ya Hay un relato De una campaña En Canoán El año siguiente Los pueblos Procedentes Del Mediterráneo Tal Incluyendo Getas Hititas Sirios Y por primera vez La historia A los Yarian Y Isrián Algo así Que serían Los israelitas En esta estela Alrededor del 1200 Ya Ya está Hablando De que hay una campaña El rey Mata A muchos pueblos Que se unen Lo que está Él diciendo ahí Y en el relato De esta campaña Que sucede Un año después Siguiente Hay pueblos Mencionados Que son pueblos Ciertos Cananeos Sirios Y También Los israelitas Salen aquí Ahora por primera vez Ya En los relatos Egipcios Esta es la La piedra Ahora Las cartas De Ugarit También Hablan Sobre estos pueblos Las ruinas De Ugarit Dice Algunos pueblos Del mar Aparecieron Mencionados En las cuatro cartas Encontradas En Ugarit De las cuales Las tres últimas Parecen haber sido Escritas Poco antes De la destrucción De la ciudad Y tuvo lugar Alrededor del año 1175 a.C. Las cartas Datan por tanto De periodos Más tempranos De los siglos XII a.C. El último Rey de Ugarit Quien toma la palabra Parte de ellas Era el nombre Era el nombre Amurabi O Ham O Ham Murabi ¿Ya? De acuerdo a lo que se Desprende Su correspondencia Era el nombre Que Era un Hombre Significamente Joven Este Ham Murabi ¿Ya? Ustedes han escuchado Ese nombre Los barcos del enemigo Han llegado aquí Mis ciudades Fueron quemadas Los invasores Cometieron infamias En mi país No sabes Acaso Mi padre Que todas Mis tropas Y carros Se encuentran En la tierra De Jati Los hititas Y todos mis barcos Están en la tierra De Luca O sea La tierra De los En este caso Filisteos De esta manera El país Ha quedado Abandonado A su suerte Que mi padre Lo sepa Los siete barcos Del enemigo Que vinieron aquí Nos han causado Enormes daños Dice La carta De Ugarit Que Que sería Este rey Joven Ya Escribe Y aquí Otra carta Que dice En cuanto A lo que tú Amurapi Me has escrito Le dice Los buques Del enemigo Han sido vistos En el mar Bien Debes de permanecer Firme Por cierto Por tu parte ¿Dónde están Tus tropas Tus carros Posesionados No están Posesionados Cerca de ti No Detrás del enemigo ¿Quién te presiona? Rodea tus ciudades Con murallas Le dice Haz que tus tropas Y tus carros Entren Y espera Al enemigo Con gran Resolución Le aconseja Ahí Ranceb III Ranceb III Se vio Obligado A hacer frente A una ola De invasiones De los pueblos Del mar Entre ellas La mejor Documentada Es el año Octavo De su reinado El faraón Registró Todas sus batallas En el templo Funerario De Medineh Habú La principal Fuente Sobre los puentes Del mar Dice Los países Estranqueros Compiraron En sus Islas Todos los pueblos Fueron removidos Y dispersados En la refriega Ningún país Podía sostenerse Frente de sus armas Jati Ya que eso Lo editita Code Carchemis Arzagua A las A la chilla Todos fueron Destruidos Al mismo tiempo Un campamento Fue levantado En Amur Asolaron Al pueblo Y a su país Llegó a ser Como si nunca Hubieran existido Se acercaban Se acercaban Egipto Mientras la llama Era preparada Delante de ellos Su confederación Era la de los Peleces Te Jequer Chekelex Denyes West Ches Países Unidos Pusieron sus manos Sobre los países Hasta el círculo De la tierra Y los corazones Llenos de confianza Y seguridad Nuestros propósitos Triunfarán Dice en la carta Del faraón Ahí de Rancet III Esto Entre el año 1200 Ya y algo Estos pueblos del mar Hay una hipótesis Del origen Que Es basada En los siglos climáticos Sostiene que alrededor Del segundo milenio Antes de Cristo Ocurrió una gran Catástrofe Climática Cuando se derritieron Los glaciales A consecuencia Del aumento Muy repentino De la temperatura Por la inclinación Del eje Y rotación De la propiedad De la tierra Este acontecimiento Climático Tuvo una gran Consecuencia En el Mediterráneo En donde ocurrió Un repentino Aumento del mar Y grandes tsunamis Que inundaron Las costas Del Mediterráneo Trayendo el colapso En la edad Del bronce final Y el desplazamiento Por el Mediterráneo Y los pueblos En búsqueda De nuevas tierras Para habitar Esta es una teoría Está sustentada En el acontecimiento Como la inundación De la ciudad De Palopetri Que es una ruina Arqueológica Sumergida bajo el agua Citada en el extremo Surdenal Del Peloponeso Las ruinas De Palopetri Datan de la época Nicénica Y fueron descubiertas Por un equipo Arqueológico De la Universidad De Cam Viz Este acontecimiento Climático Hubiese dado El nacimiento A los pueblos del mar Y a la edad Oscura Ya Ya Pensemos esto Ocurre Este Este Evento Climático De proporciones Grande Donde Aumenta los niveles Del mar Y hay ciudades Que son totalmente Destruidas O quedados Bajo del mar Entonces Hay una Una migración Obligatoria La gente tiene que Salir De esos lugares Ya no No son más Sus ciudades Su cultura Es totalmente Destruida Y tienen que Emigrar Tienen que Buscar Otras Tierras Otros lugares Por eso Que en esta zona También Hay tanta Mitología Tanta Mitología Por ejemplo Los griegos Hablan de una ciudad Que se llama Que dicen Que está en el mar Que es Atlantis Ya una Una ciudad Sumergida Que viene Tremendo Maremoto Y la sumerge Entonces Podemos ver Que toda esta Cultura Ya Toda esta Mitología De alguna forma También Viene a Influir En toda la tierra Del Oriente Próximo Y es Aquí en esta Fusión A la fuerza Porque entran Estos pueblos Y tienen que Guerrar Por tener un lugar Por no Ser esclavos De De los lugares O de los países Que ya están En esta tierra Entonces Tienen que pelear Tienen que conquistar Tienen que Hacer alianzas Con Contarse Con otros Que Al igual Que ellos También Están tratando De ser Naciones La evidencia Arqueológica Encontrada En la llanura Costera Del sur De Israel En lo que Vendría a ser La filstea Antigua Indica Una Interrupción En la cultura Canenea Que existía A finales De la edad Del bronce Y su Renovación Por la integración Con la cultura Y orígenes Tranquero Principalmente Del Egeo Esto incluye Cambios En la alfarería Fue al principio Siguió El estilo Municénico Y poco a poco Se transformó En una cerámica Únicamente Filistea Según Mazar Poco a poco Dejando Esa cultura Que ya traían Dos de los pueblos Que se Asentaron En el levante Del mediterráneo Tienen Tradiciones Que pueden Relacionarse Con Creta Los Jequer Cretenenses O los Peleces O filisteos Ya Los Peleces Llamaban A los filisteos Los Que Los Jequer Pudiera ser Que abandonaron Greta Para instalarse En Atolia Y luego Haber Continuado Hasta Dor Según el Antiguo Testamento El dios De los Israelitas Sacó A los Filisteos De Camto Está aceptado Generalmente Que se refiere A Greta Ya Aunque hay Teoría Minoritaria Y alternativa En aquella época Greta Estaba Poblada Por gente De distintas Lenguas Entre las que Se encontraban El griego Micénico El idioma Minoico Y se ha apuntado Sin demostrarlo Hasta la fecha Que Jequer O Pelece Hablaban Y escribían Minoico O sea Griego La identificación De los Danger O Ewich Con los Arqueos Son cuestiones Muy discutidas Entre los Historiadores Especializados De la edad De bronce Ya Ya estudian Puente hititas O griegas O bíblicas Especialmente Si vivían En esta isla Michelle Wood Da un buen Resumen De la cuestión Sobre el hipotético Papel De los Griegos Que ya Ha sido Propuesto Antelemente Como Idénticos A los Filisteos Ya O sea Lo que Suponen Algunos Historiadores Y arqueólogos Es que Estos Filisteos O varios Del pueblo Del mar No todos Así Ya porque Son de Distintas Culturas Pero todos De estas zonas De Asia Serían De estos Griegos Antiguos Cierto De la antigua Grecia Me imagino En esos años Grecia No era Lo que era Fue después De Alejandro Magno Eran Poblados Bárbaros Cosas así La posibilidad De los Terech Estuvieran relacionados Tanto con los Tirrenos Como con la cultura Etrusca Como con los Tarusa Nombre Itita Que posiblemente Se refiera A Troya Fue Suscribida Por los Estudiosos Hace tiempo El poema Romano De Virgilio Apunta A esta opción Cuando describe A Eneas Huyendo De Troya Para llegar A Lazio Y fundar Un linaje Que nació Rómulo Primer rey De Roma Teniendo en cuenta Las conexiones De Anatolia Y otros pueblos Del mar Como los De Jequer Los Luca Eberhan Changen Comenta ¿Ya? Se dan cuenta Que hay Una cierta teoría De que todos Estos cuentos De Troya O O de Rómulo Y Remo Donde nacer Roma Tienen que ver Con estos pueblos Del mar Ya De alguna manera Fueron Más adelante Formándose En otras civilizaciones Otra hipótesis Aparte De la guerra De Troya Según Esta teoría Los arqueos Los arqueos Ganaron la guerra Contra su rival Económico Pero sus fuerzas Quedaron muy Marmadas Y mientras La población De estas esferas De influencia Troyana De Anatolia Occidental Y la Paflojonia Empezaron a migrar Ellos sucumbieron En las nuevas Oleadas migratorias Provinientes Del mar En los primeros Tiempos De los Y los extranjeros De la costa Y las islas Fueron Tentados A recorrir A la piratería Esta es una fuente Que encontraron Un escrito Que encontraron Según la conducta De los hombres Más fuertes Que caen Sobre las ciudades Y no encuentran Protegidas Por murallas La saquean Sin ningún Desagrado Y Se supone Que este logro E incluso Alguna gloria Ya habla Ya Ese descubrimiento Que los primeros Griegos Los primeros Elenos Dice Los extranjeros De estas costas De estas hildas De la gente De mar Fueron tentados A incurrir En la piratería Totalmente Bárbaro La causa Del éxito De estos Pueblos Del mar Sería El empleo De nuevos Metales Algunos De los pueblos Como Los Peleset O Filisteo Dominaban La fundición Del hierro El cual Les permitía Fosjar Espadas Y lanzas Capaces De partir Las armas Y perforar Las corazas De bronce Enemiga Con relativa Facilidad Sería una De las Causas Como ellos Eran superiores A los soldados Hittitas O egipcios Que tenían Armas De hierro O sea Perdón De bronce El hierro Mucho más duro Que el bronce Obviamente Entonces Habían nuevas técnicas También de la metalúrgica Otros pueblos De procedencia No bien conocidas Disponían De una Técnica Para fabricar Espadas Largas Esbelta Reforzada La empuñadura Estas nuevas Armas Hechas De bronce Resultaban Una de las Más eficaces De su época Por ser apta Para propinar Golpes de punta Y filo Sin romperse Lo que Promocionaba Una ventaja Clara En los combates Y ventaja Que quedaría Demostrada Con la progresía Incorporación De los ejércitos Posteriores Y forjada En hierro En el lugar De bronce O sea Aquí ganó El hierro Las consecuencias Egipto Tuvo que abandonar Todas sus posesiones En Asia Para poder defenderse O sea Retrocedió Fue quedando Los territorios Quedando desocupados Esto es importante Saberlo Porque Después Vamos a ver En la campaña De Canaán Cierto Que van a encontrar Y como hablamos La otra vez Acuerdan ustedes Que hablamos Que prácticamente Cuando llegaron A la ciudad De Hai En la ciudad De Hai Estaba destruida No había nada Y había una pura destrucción De hecho El nombre Hai Viene de eso De destrucción O sea De la mente Es lamentable Ver como quedó La ciudad Entonces Tuvieron que abandonar Por defenderse Posiciones Que no volvieron A recuperar Además Rancet III Tuvo que movilizar A todos los hombres Disponibles De hecho Hecho insólito En la historia egipcia O sea Fue Fue algo Agotador Para ellos Quedaron sin fuerza Algunos estados Como Sidón y Biblio Lograron sobrevivir A la invasión Ileso A pesar del Pesimismo De Rancet III Carchemir También se salvó Del ataque Cusi De Sur Que gobernaba En nombre De Supilupiuma Primero Declaró El gran rey Fundó Un pequeño Imperio Entre el sureste De Asia Menor Y el norte De Siria La curva Al este De Leofrate Que se mantuvo Entre los años 1175 Y el 990 Antes de Cristo Asentamientos Nuevas tierras También fue Otra Consecuencia Parándose O mermando La migración Entre los pueblos Del mar Los que se conocen Sus asentamientos Se encuentran Ya los citados Pelisset Filisteo Quienes firmemente Se radicaron A los alrededores De Gaza Y cuyo Recuerdo Utilizaron los romanos Para nombrar Posteriormente La región Como Palestina Alguien sabe Que Palestina Significa ciudad De Filisteo O región De Filisteo Actuaciones De Rancet Tercero Uno de los principales Responsables De su detención Del levante Mediterráneo Pese A llevarla A cabo A un gran costo Realizó Una retirada Estratégica Replegando Su fuerza De las posiciones De Egipto Había ido Conquistando Hacia menor Para disponer De mayor número De soldados Posibles Sin embargo Esta retirada Pasó Provisionarla Permanente Pues Pues Los faraones Nunca más Recuperarían Su antiguo poder Hoy se me secó La garganta Un poquito De agua Sí Ordenó Una movilización General Todos los egipcios Capaces De empuñar Un arma De bien Alistarse Para Que pudieran Llegar Desde las Antiguas Posiciones Perdón Todos los egipcios Capaces De empuñar Un arma Debían Alistarse Para Partir Hacia El delta Nilo Y las zonas Aledañas En el delta Se reunieron Las fuerzas Allí Estacionadas Y las Que pudieran Llegar Desde las Antigas Posiciones Asiáticas O sea Lo que estamos Viendo Que el rey El faraón Les pidió A todos Los hombres Que pudieran Apuñar Un arma Alistarse En el ejército Imagínense Usted El pueblo Israel Viviendo Dentro De Egipto También Debió Acudir A este llamado ¿Cierto? A pelear Por Egipto Entonces De alguna Forma Aquí vemos Como A lo mejor Esta Fue lo que Aprovecharon Para Poder Salir De Egipto Ya Y no El Debilitamiento De Egipto Le abrió Una puerta Para salir De ahí De 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 Para no Para no Para no Para no Te quedo Pegado Se nos Congeló Hermanos Of Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias. Gracias. Sí, sí, lo escucho. Se me apagó el computador, quedé negro. Se metió un espíritu inmundo en el computador. Sí, un... Un hitita malo. Un hitita. Bueno, comentemos por mientras que... Prende mi casarrito. Comentemos. ¿Qué les parece algo que no entiendan? Pregunta de Lenoir. Con una gavita. Hermanos, amor, yo personalmente creo que... Uno se pierde porque al ser tantas localidades... Como que son tantos los nombres que uno... Como que cuesta poder aprenderse tantos nombres. Creo que debemos profundizar más en eso. A lo mejor cada uno por su parte también a lo mejor puede ir estudiando. Porque creo que cuando vamos viendo mapas... Y se va explicando, creo que podemos comprenderlo de una mejor manera. Bueno, hay parte importante igual de las que no... Una parte que por ejemplo a mí me llamó la atención que era el tema de la circuncisión que venía antes del tema de la Biblia también. Entonces, eran preguntas que igual yo me había hecho igual en alguna oportunidad. Yo decía que por qué Dios mandaba hacer eso. Y vemos que al final son tradiciones nomás que al final Dios nunca ha mandado hacer ese tipo de cosas. Y creo que esto, este conocimiento al final, hermano Samuel, el ver esta parte de la historia nos hace comprender de que muchas cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento, son tradiciones humanas. Esa es la conclusión que he ido sacando yo, por lo menos. Sí, muy bien. Mira, de la zona es bueno eso que ingraguen el mapa, ojalá... Bueno, yo cuando estudié nos hacían dibujar el mapa de Israel para ir más o menos ubicándose cuando salen zonas. Y hay uno, por ejemplo, yo me acuerdo de la más importante. Mira, memorizo dónde está Egipto, dónde está Itita, lo Itita, y dónde está Mesopotamia. Con eso ya me ubico, más o menos, no soy experto. Pero ya puedo ver cuál es la zona del Levante, cuál es la media luna fértil, la tierra de Canaán, ya. Eso es más fácil de identificar a medida que nos metemos en el mapa. Yo ahí cargué unos mapas, pero no sé si no salieron muy bien. Pero voy a mandarle mapas. En los haclas, o la Biblia misma, aparecen mapas atrás. Cuando ustedes ven su Biblia, casi toda la Biblia está en mapas. Y uno se va a los mapas, a la sección de mapas, y busca mapas del Antiguo Testamento, para que hubiera el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es donde salen. Ahora, toda esa parte desde Canaán, en la costa de Canaán, como vende siendo Talcahuano, Coronel, Valparaíso, corresponde así como allá se menciona Biblos, Tiro, Sidón, son pueblos que están en la costa. Y son en estos pueblos donde llegan estos pueblos del mar, porque ellos vienen del mar y desembocan en las costas. Entonces, cuando desembocan, desembocan ciertamente, en estos pueblos los conquistan inmediatamente, o hacen alianzas con ellos. También no es que vengan todos al tiro. Bueno, parece que van llegando entre el año 1200 al 1100, van llegando estos pueblos. El pueblo que más conocemos es por la Biblia del Filisteo, y el que más nos interesa a nosotros es por los relatos bíblicos. Y al parecer, y lo que proponen los estudiosos, que estos tendrían de una ascendencia griega, ya del griego antiguo, ya hablamos de los presocráticos antes de ello. Entonces, vemos como también la historia de Grecia, si tú ves, por ejemplo, las historias que van a contar sobre Hércules. Hércules era un gallo forzúo que nadie le podía poner una mano encima, por decirlo así. Y vemos que en Israel, ahí también tiene su Hércules, que sería Sansón, el equivalente. Entonces, al tiro inmediatamente, ya nos podemos dar cuenta que hay una influencia cultural en Israel con Filisteo. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel odia a los Filisteos, que hay un odio. Ahora, sería interesante saber por qué hay un odio tan grande. La Biblia nos aclara por qué el odio tan grande a estos pueblos Filisteos. Pero, se supone también que puede haber habido una alianza entre estos pueblos. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo arqueológicamente, cuando estos pueblos llegan, necesitan tener aliados. Y estos pueblos, como cananeos, o sea, pueblos que no tienen ciudad, pueblos que son nómades, pueblos que no tienen ciudad amurallada para defenderse, necesitan, para poder crecer, también necesitan unirse con otros pueblos. Entonces, se unen con los egipcios y pelean con los egipcios, o le dan la vuelta a la espalda a los egipcios, y se unen a estos pueblos, para que vienen, de alguna manera, como el fenómeno que pasó aquí en Latinoamérica, cuando Simón Bolívar encabezó la liberación de América del Sur. ¿Te dan cuenta? Simón Bolívar encabezó una revolución en América, en donde todos los pueblos, que nosotros teníamos virrey, ya después, cierto, gracias a Simón Bolívar, empezaron a ayudar y empezaron a liberarse los pueblos y a ser Estado, pues se forma el Estado de Chile. O si no, nosotros hubiéramos sido una colonia española nomás, ¿entiendes tú? Y eso es lo que pasa ahí. Políticamente, se unen a estos pueblos, aprovechan todo este desgaste de los imperios, para poder, de alguna manera, tener su propia identidad, su propia cultura, su propio pueblo. Ahora, ser dueños de algo, de tierra y cosas así. ¿Quién nos va a querer eso? Entonces, creo yo, y esto es hipótesis mía, ya no hay evidencia científica ni nada de esto, que estos pueblos filisteos y los israelitas fueron pueblos aliados. Hubo una alianza entre ellos. Y después esa alianza se rompió. Cuando Israel aprovechó las políticas, generalmente, como sabemos, que ellos llegaron a Canaán y Canaán estaba todo destruido por estas guerras que revisamos ahora en la historia, que sí sucedieron, destruyeron muchos pueblos, destruyeron muchas ciudades. Entonces, la ciudad estaba en llegar y poner la bandera, no voy a decir, esto lo hice yo. Se aprovecharon de eso. Yo creo que ese fue el conflicto entre israelitas y filisteos, en donde los israelitas se tomaron, de alguna manera, cosas que estos pueblos habían hecho y usurparon, a lo mejor, o de alguna manera traicionaron la confianza. No sé, creo eso, porque la Biblia lo muestra que sí hubo una relación entre ellos. El rey David resulta que cuando huye de Saúl se van de los filisteos. Sansón se casa con una filistea. Entonces, igual la Biblia nos trata de hablar, claro, que hay un gran rivalismo, un gran odio de los filisteos, pero que culturalmente están muy unidos. Comparten la misma cultura. Yo le hablaba en el antes al hermano Festor también sobre el dios Dagón, que es el dios que tiene los filisteos y es un dios que es un pez, un hombre pez. Y resulta que en el relato bíblico de Jonás, Jonás lo traga un pez. O sea, lo traga un dios. Para esa cultura sería el dios mismo que lo salvó, el dios filisteo, Dagón. ¿Y dónde lo manda a Ninibe? ¿Por qué Ninibe? Porque también hay una tratar de conquistar hacia allá, hacia Babilonia, hacia, más allá del Éufrate, porque hasta ahí llegaban nomás, no podían pasar el Éufrate. Oiga, el computador no me prendió más. Se murió. ¿Se quemó la pantalla? No, si no hace nada, no prende ni una luz, con el que me carga todo, pero... ¿Se cansó? Ahí para, ahí acá. Claro, entonces, lo más probable es que haya una fusión de cultura y que se toman estos mitos y después se sacralizan nomás. Y bueno, sabemos que el pueblo de Israel parece que era especialista en usar mitos. ¿Qué es lo que se llama? Aquí, bueno. Entonces, vemos también que han estado en guerra desde siempre, estuvieron en guerra porque siempre pelean por los mismos lugares. Claro. Lo otro que tenemos que ver es que, por ejemplo, si hubo una ya, como les decía, si esta salida de Israel de Egipto ya es dentro del año 1200, corresponde a que estos pueblos llegan justamente en el año 1200 y bien se aprovechan se congela de repente la imagen. Sí, es que se me ha ido la internet. Posiblemente este relato de Moisés que es un libertador posiblemente pueda haber sido algún general filisteo que saca al pueblo y que con sus tremendos barcos que dicen que relata Ranceb III en una de las cartas que son encontradas como evidencia arqueológica que vienen en tremendos buques de guerra, en tremendos barcos de guerra. ¿Quién sabe si el tema del Mar Rojo corresponde a que estos mismos filisteos sacan a los israelitas desde ahí? Bueno, no hay evidencia. Estoy hablando ahí basándome en una hipótesis ya tratando de aterrizar el tacto y no darle una una mirada desde la tradición que la tradición dice que Dios abre el Mar Rojo y mata a los egipcios cosa que yo no creo. No creo que Dios vaya a matar gente, vaya a matar su pueblo. ¿Ya? Entonces, si estos eventos pasaron de alguna manera trato de hacerlos más racionales y darle claro obviamente el hombre busca parte de la deidad en esto y ser respaldado por Dios pero en el sentido de limpiar un poco la imagen de Dios que ya está muy manchada por la religión por la tradición más que nada. Es como desmascarar todo esto, es como ver la luz de todo lo que realmente pasó sin que se derrumbe obviamente la fe en Dios que no tiene nada que ver con que oigan me frustré porque Dios no abrió el Mar Rojo eso no debe importarlo a nosotros porque nosotros tenemos fe en Cristo Jesús y tenemos fe en que Dios ha perdonado y ha hecho un acto de amor con la humanidad aquí no no hay que no hay que mi Dios sea mejor que el Dios del otro y eso no tenemos que olvidarlo nosotros los que estudiamos y somos cristológicos tenemos que entender de que nuestra fe nos lleva a Cristo y no al Dios del Vétero Testamento que es un Dios en progreso por eso que la arqueología sirve para entender y comprender estos hechos a la luz obviamente de la razón humana entonces muchos dicen no pero es que como Dios no hacer eso es que sería injusto no sería Dios si eligiera un pueblo después de todos los pueblos que hay en la tierra además de eso matara a los egipcios para salvar su pueblo abrir un tremendo mar para que pasaran seco y seguro y destruir los carros del faraón y para que después Miriam ande bailando y danzando ahí y me mandó a la mar los carros del faraón creo que Dios no es así por lo que nos muestra nuestro señor Jesucristo que él dice que es la revelación de Dios ya entonces por lo tanto yo encuentro que la la arqueología y esta historia nos sirve para aclarar el panorama bíblico de que se está viviendo y aterrizarlo aterrizar está habiendo en cuenta de que ahora sabemos cosas que antes no sabíamos como por ejemplo estas grandes guerras que hay en en todo en todo el viejo mundo opinen por favor hermano Samuel para mí entendí bien observando los mapas entendí mejor digamos el evento que está ocurriendo en ese año con la llegada de los pueblos del mar hacia hacia Egipto puedo entender de que a lo mejor bueno son hipótesis a lo mejor que los hititas tuvieron algo que ver con la salida del pueblo israel de Egipto porque no tenemos evidencia arqueológica con respecto de eso cierto de que los hititas tuvieron que ver con la con la salida del pueblo israel mire bueno hay una relación lo hitita con israel por ejemplo esta el hitita Uriah Uriah el hitita ya si también eh vemos una relación comercial muy grande ya con pueblos fenicios que fenicia viene a ser como parte del mundo hitita los fenicios son los filisteos también si claro ellos ellos quedan en esa misma zona a ver mapas del voy a tratar aquí de mostrarle unas imágenes para que vamos comentando en el a ver a ver a ver a ver si podemos cuáles no 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 Un día. Ahí se dejó la cámara. Getta, gætu við gætti? Vá mái tíru og máttu að rögg í. Þeir þeirra verið. Hættu sem að vatna? Se me va a apagar esta cosa ¿Están ahí o no? Sí, estamos acá en manos de muertos Ya, no sé si lo ven ahí Se ve un mapa ahí pequeñito Amén Ahí está más grande ¿Se puede agrandar la imagen? Sí No lo puedo agrandar uno, Rabino Igual Hacerle zoom Ah, ya Entonces Aquí ¿Ven la flechita? Hati Hati Se lo fue Se lo fue No, se fue la imagen Hati Hati Dice Hati Es el imperitito Ya Si ustedes se dan cuenta Donde dice Tiro Biblos Mejido Gaza Jerusalén Esto es Canaan Toda esta zona ¿Ya? ¿Ya? Que llega hasta Egipto ¿Ya? ¿Ya? Sí Por acá Corresponde a Siria Para este otro lado ¿Ya? Al norte de... Esto es el mar Mediterráneo ¿Ya? Este es el mar Mediterráneo Este es el mar Egeo Se dice que los pueblos del mar Vienen de esta parte del mar Egeo ¿Ya? Esta Troya Tebas Micena Pilos La Canea Éfeso ¿Ya? Ustedes lo ubican ya por el Nuevo Testamento Esta parte De Asia Menor Asia Menor Sí ¿Se fijan? De esta De esta parte Fueron Estos pueblos Filisteos Llegando Acá A Hati Que es La Imperitita Y empiezan a conquistar Todo esto Empiezan A conquistar Hasta llegar a Egipto ¿Ya? Aún todavía A Siria No interviene En toda esta zona del Levante Esta es la zona del Levante ¿Ya? A Siria todavía no es imperio Sí Ya lo es Ya es imperio Sí Pero No pueden pasar para allá Ni para acá Y aquí les voy a mostrar yo Por qué no pueden pasar Para allá Ni para acá ¿Ah najbardziej? Sí No website No No ¿Se ve? El mapa sí Ah, ya, pero el otro no se ve Todavía la otra imagen ¿Está en el mapa? Sí, en el mapa Primero que nos estaba mostrando Donde nos decía que del mar Ejeo Vinieron los hombres del mar Ya Ya, ahí va otra imagen ¿La pueden ver? Ya, ahí Ahí sí Ya, este es el río Éufrates Al parecer es bastante ancho Al parecer es grande Grandísimo Entonces, obviamente No pueden pasar aún todavía ¿Se acuerdan que vimos Las clases pasadas Vimos unos bajorrelieve Asirio donde inventaron Unos cueros de De animal Para respirar por debajo del agua Y así poder pasar el río Éufrates De ese modo Los asirios pueden conquistar Porque así no podían No habían puentes Imaginemos esto Que aquí no hay puentes Claro Entonces, aunque quieran pasar Al otro lado ¿Cómo pasa? Era imposible Ellos tampoco No tenían alguna flota De embarcaciones No tenían una flota De embarcaciones Porque no eran pueblos de mar Claro Eran pueblos de río No ¿Se dan cuenta que es Es importante El río Claro ¿El tigre es semejante? ¿O algo parecido? Claro Claro Sí ¿O algo parecido? Entonces Eso es lo que Realmente Pasaba Estos pueblos Llegaron a la zona de Canaan El imperio de Tita Es fundamental Ya Por lo que yo les decía Por Como ellos Gobiernan toda esta zona Hacen Alianzas también Ya Es conocido como Los Hittitas ¿Cómo salía hermano Féstor? En la Biblia Los nombra Como los Felisteos Eteos 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 Entonces Nosotros A veces leemos la Biblia Y no tenemos idea Porque no No teníamos idea De que Se está refiriendo A los Hittitas A los Eteos Claro Entonces ¿Son nombrados en la Biblia? Claro Son nombrados en la Biblia Tienen que ver con Con toda esta cultura Que se va desarrollando Pero Lo fascinante Es Es ponerlo en el lugar En el año 1200 Antes de Cristo Y ver que todas estas migraciones Y todo este caos Que por crear sido caótico Yo me pongo a pensar ahora Cuando nosotros Tenimos Tuvimos aquí el terremoto Del 2010 ¿Se acuerdan? Que era todo caótico Estaba todo cortado No habían de ir No habían de comprar No había Mucha Había que andar de guata En las copas Sacando un poco de petróleo Entonces Imagínense Este colapso Que sucedió Supuestamente Por este gran Evento Climático En donde El mar Mediterráneo O el mar Egeo Se sube de nivel Y empieza a hundir Todas estas costas De haber sido terrible Para ellos Terrible Y tienen que moverse Desde su zona A otra zona A buscar Mejoras para sus familias Para volver a empezar De nuevo Claro Enfrentándose Claro Enfrentándose A nuevas civilizaciones A nuevas culturas Pero también Aportando a lo cultural Pues imagínense De que ellos ya Tenían un conocimiento Del hierro Cosa que no tenían Recuerden que no había Internet Ni televisión Para salir a noticias Totalmente desconocido Y bueno Los griegos Ellos siempre Se han gastado De que todas sus armas Son de los dioses O sea Son mismo Hechos en el Olimpo Ellos hablan Cuando hablan Sus armas Entonces Dominan muy bien La herrería Dominan muy bien Todo el tema De la herrería Y esto es lo que Los lleva a ellos A ganar Las batallas Y a su mejor preparación En cuanto a armamento Lo otro Es el dominio De los mares Como ellos Son muy buenos Navegantes Los griegos Son los mejores Navegantes Que existieron En la antigüedad De hecho Estos asentamientos Pueblos del mar Que llegaron Ya Tienen que ver Con los fenicios Los fenicios Ellos Más tarde Eran los responsables De trasladar Usaban como Los barcos Como camiones Para llevar Los troncos Desde el Líbano ¿Cierto? Hasta Israel O a otras partes Para que construyeran Esto sale en la Biblia Como Comerciaban Hasta con Egipto Claro Justamente Comerciaban Los fenicios Claro Y los fenicios Vienen de De los mismos Filisteos O sea Son filisteos Son pueblos del mar En realidad Todo esto Son Ya después Destruyen Esos pueblos Cananeos Antiguos Que había en las costas Y se asentan ellos En estas zonas Conquitan estas zonas Y ellos son los que Ahora Son conocidos Como El pueblo de Biblio Y todos estos otros pueblos Pero son Gente del mar Gente que viene De la isla de Greta Viene desde el mar Egeo Hacia acá Hacia Canaán Y traiendo su cultura Sus embarcaciones Y con ellos Sus dioses también Y ahí Sabemos que Por el relato bíblico Hay una muy conocida Una princesa Fenicia Que después Es reina Obviamente Pero una princesa Fenicia Que se casa Con un rey de Israel Muy famoso El rey de Acabo Acabo Que sería La Jezabel Jezabel Era del puerto De Sidón Ella El puerto De Sidón Y todo entonces Era gente Ella era descendiente De toda esta gente Que venía del mar De los pueblos del mar Por eso que En su cultura Igual Trae Esta Esta ferocidad De Y hay este celo Por las tradiciones De su pueblo Obviamente Y Israel también Tiene esta Esta misma función De ser celoso Desde las tradiciones Entonces La fusión Cultural Que tienen Estos pueblos En los más chicos Como Los pueblos Cananeos Va a ser muy importante Para ahora Para Entender Por qué actúan De esa manera Tan violenta Voy a contarle Mano Féstor El tema Del arca Del arca La alianza Que siempre Se ve en el relato Bíblico Que según el relato Bíblico Nadie la podía tocar Porque caían muertos Que la tocaba Porque esa arca Estaba Cierto El espíritu de Dios Mismo Dentro del arca Pero resulta que Después los filisteos Se la roban Y parece que no mueren Como que les va mal Nomás Como que Hay una maldición Pero No hay como Una mortandad Tan grande De los que se la roban Entonces Salieron pillados Salieron pillados Que no era nada Lo que decían ellos Claro Era propaganda Era pura propaganda Pero al parecer Esa Alianza Esa arca De la alianza No está hecha Para tener una alianza Con el Dios De Jesús Con el Dios Que nos muestra Jesucristo Parece que Fue con otra deidad O con otro pueblo En sí Que los saca Desde Egipto Porque recuerden Que esta arca Viene con ellos Desde el desierto Entonces Hay una alianza Para sacarlos Desde la tierra de Egipto Eso es lo que yo quiero llegar Entonces Si después Los filisteos Roban el arca Seguramente Si la alianza Fue con ellos Con algunos De estos pueblos del mar Como los filisteos O otros más El robar La arca De la alianza Significa que la alianza Se acabó Se rompió Terminamos nuestro pacto Ya no le ayudamos más Nos cabrearon Yo lo veo De este punto de vista Porque la guerra filistea Y entre los israelitas Tienen Ese ribete De ser guerra Familiares Más que Guerras de enemigos O enemigos Porque Tienen su historia Junto Cosechan Junto Hacen culto Junto Ya Y después Se enojan Y pelean Sansón se casa Con una filistea Según El relato Según De la De la parte Del relato bíblico Ya Sansón se casa Con una filistea Impulsado ¿Por qué? Si hay un odio Nacional Contra los filisteos ¿Por qué se casa? Porque era rebelde Poder sido Que se había dejado Llevar Claro Por la belleza De la Por la belleza Claro Y se supone Que Sansón Era un juez Para Israel Y el Claro Tenía un cargo Político Claro Y el tremendo Error Que se mandó Con casarse Con una mujer Claro En vez de dar un ejemplo Hace lo contrario Exacto Exacto Pero no lo juzguemos Porque quizá La historia Lo hace ver así Después como un error Pero a lo mejor Era una alianza Entre pueblos hermanos Nomás Como los reyes Se casaban Con las princesas Ya como Acá se casó Con una princesa Fenicia Como Salomón Se casó Con Tu harta Reina Eso mantenía La paz Entre las naciones Vemos que Para la Gran guerra Que hubo en el año 1200 Entre Egipto Y lo hitita El faraón Tiene que casarse Con una princesa Hitita Para perdurar La paz Entonces A lo mejor Sansón Tiene que casarse Con Dalila Para mantener De alguna manera La paz Entre los dos pueblos Una alianza Como dice usted Una Exacto Una alianza Después Lo que pasa Después Ya es un desprestigio Del otro pueblo Es decir Que Sansón Le cortan el pelo Pierde la fuerza Después que Dios Le da la fuerza Agarra las Las columnas Y destruye El templo Imagínense O sea Va justo Destruir el templo No podía estar En otro lado Que fuera El templo Ahí Ya con el dios Dagón Y con todos estos filisteos Y mueren todos estos filisteos A manos De Sansón Porque recupera sus fuerzas Es como increíble Entonces Ahí ya Hay un poco De exageración Y de De querer dejar Mal puesto También el nombre De los filisteos Ahora En el año 70 Cuando He destruida He destruida Jerusalén A manos de Tito Vespasiano Ya Ahí los vamos a conocer Con el nombre De Palestina Toda Toda esa zona Ya que antes Se llamaba Galilea Se va a conocer Como La Palestina Y Palestina Significa Tierra de filisteos Curioso ¿No? Que se le haya puesto Que los romanos Le hayan puesto La tierra De los filisteos Ya Como una burla Pero también Como Un recuerdo De un hecho histórico Porque al parecer Los filisteos Fueron los que Acompañaron a Israel En las conquistas Cananeas Entonces También la tierra Era parte Filistea Eso está Un poco Oscuro Ya Pero en fin Eso era por el día de hoy Parece que teníamos Una tareita No sé quién hizo la tarea Yo hermanos amores Estuve buscando Las comparaciones Del código De Hammurabi Con Con la Biblia Pues encontré Algunos Ya Miren Yo por ejemplo En Levítico En 20.10 Sale sobre el adulterio Y en el estatuto De Hammurabi Sale en el Número 129 Que ahí habla Del adulterio Después en el éxodo 21.16 Habla sobre el secuestro Y en el estatuto 14 De Hammurabi También habla El secuestro Bien Tenemos Levítico Levítico 24 19.20 Ahí habla La ley del ojo Por ojo Y en el estatuto 196 Sale esa misma ley En Hammurabi Estatuto El éxodo Tenemos En el éxodo Tenemos en el capítulo 21.18 Y 19 Habla en cuanto A herir a una persona Y esto sale En el estatuto 206 De Hammurabi Tenemos también La En Génesis 16 Del 1 al 3 Que Que es donde Una esclava Puede Eh Donde puede dar Un hijo Ahí como al Como al Claro Habrá en este caso Y eso sale En el estatuto 144 145 Eh 170 Y 171 Ahí salen Los paralelismos De eso Muy bien ¿Y a qué conclusión Llegó Hermano Héctor Al encontrar Las similitudes Entre el código Hammurabi Y la ley La ley Mosaica Llego a varias Conclusiones Porque ya Sé que no Que no son de Dios Sé que son humanas Sé que son humanas Hermanos O sea Que la ley La ley No la dio Dios de su puño Y letra En el monte Sinaí Sino que fue una copia Feliz del Edén De la ley Hammurabi Eso usted Pudo concluir Ahí con Esa investigación Muy bien Está muy bien Apagarte la fe Obviamente Que para ninguna Predicación Le va a servir Ni va a gustar Porque te le diga ¿Saben qué hermanos Queridos Que la ley De esta No es de Dios Sino que es una ley Que viene del código Hammurabi Del año 1700 No te va a servir Pero te va a servir Para que veas Que el carácter De Dios No tiene nada Que ver Con esta disciplina Humana Que llega la muerte ¿Cierto? Por Por algún error ¿Ya? De hecho De hecho hermano Samuel Yo eso es lo que he sacado Yo he sacado finalmente Lo bueno Lo bueno que es Dios Que Dios No Manda Manda hacer estas cosas malas Que Dios No es el que Manda hacer cosas Que Lo vemos como cuando dice Él quiere misericordia Y no sacrificio Entonces también lo vemos De esa manera Que un Dios Que quiere cosas buenas Para el ser humano Y lo que Lo que Lo que Hable De muerte En cuanto a la Biblia O destrucción Sé ahora Hoy en día Puedo decir que no viene De parte de Dios Muy bien Y eso te va a ayudar Para la apologética O sea Para cuando alguien Te diga No Si Dios Dijo esto Dios dijo esto No Perdóname Dios no dijo eso Esto De un código Que sale en tal y tal lado Que se creó Y ahí Ya despeja Bastante duda Y entrega Una clara visión Del panorama Bíblico Porque a veces No sabemos Cómo explicar Ya el Antiguo Testamento Con relación a esto mismo Y mucha gente Dice Oiga pero es que Si Dios Permitía tanta matanza Si Dios Permitía esto Entonces ya Tú sabes que no Tiene nada que ver Dios ahí Sino que algo Completamente humano Muy bien Está muy bien Su tarea hermano Este Un día Hermano Samuel Vemos también Que Bueno pues vemos La palabra de Jesús Que él mismo Fue quien dijo Oíste Que fue dicho Ojo por ojo Cierto Él dijo Oíste Que fue dicho Él hubiese dicho Dios dijo O mi padre Dijo esto En el En el Antiguo Testamento Pero dice Escuchaste Que fue dicho Entonces sabemos Que nos fue dicho Por parte de él Amén Perfecto Un aplauso hermano querido Un aplauso Un aplauso Me gusta Me gusta escuchar A la de Y esa es la conclusión Y esa es la conclusión Que por lo menos Yo también Tengo La misma conclusión Y eso sirve para Defensa De la fe La fe No disminuye En absoluto Hermanito Esto El conocimiento El conocimiento El conocimiento Que nos va a hacer Mucha falta A nosotros En cualquier momento Cuando alguien Nos pregunte Cosas Un amigo mío Me dijo Oye Yo no creo En la Biblia ¿Por qué no crees En la Biblia? Y siempre sacan Esa parte Del Antiguo Testamento En donde ocurren Muchas matanzas Muchas desgracias Ese Dios Que mata Mata tanta gente No respeta Niños Mujeres Ni ancianos Dice Y Y la verdad Que Uno no tiene Cómo responderle Pero ahora Si Sabemos Cómo responder Sabemos Que esa fue Una propaganda Sabemos Que No es el Dios De Jesús Así que Vamos Bien encaminados Mi hermano Este Lo felicito Por eso Igualmente Usted Por hermano Féstor Igual Importante Que vayamos Todos aprendiendo Un poquito Y Bueno Que esto Nos sirve Finalmente Como para Para dejar Bien Puesto El nombre De Dios Como Decir Que Que Dios Un Dios Bueno Y que Realmente Hemos aprendido Durante los años Hemos tenido Enseñanza Que Dios No manda Realmente Y Yo agradezco Mucho Mucho A mi hermano Samuel Por la paciencia Que tiene Con nosotros Y El tiempo Que dedica Es impagable Así que Que el Señor Siempre Le dé la paciencia De enseñar De que va a ser Meditacional Por todo Lo que Nos ha entregado Usted No se preocupe Si para eso Dios nos tiene Para ayudarnos Uno al otro Ya Sigamos ahora Entonces En el año 1700 Nómbrenme Al menos Tres eventos Importantes Que pasaron En la Conmovisión O en la época Que ustedes Hayan aprendido En estas Humildes clases Año 1700 La salida De Abraham De Ur De los Caldeos Ya Eso Una Ya Que otra cosa Pasó en el 1700 Esto Lo hablo recién El código De Hamurabi El código De Hamurabi Muy bien Ese otro hecho Que pasó Alrededor del 1700 Eso es En Babilonia Ocurrió eso Babilonia Muy bien Otro hecho Que haya pasado En el 1700 Lo vimos hoy día Nace el imperio Itica Itica Ahí está Recuerda Que el imperio Nace en el 1700 Y se Se estaba El 1200 Ya Entonces De nuevo Para nuestra Ayuda Memoria ¿Qué pasa En el año 1700 Que relevantemente Para nosotros Habrán Obviamente Por el tema Bíblico Desde la fe Claro Pero podemos Anexar ahora Ya dos eventos Más Que tienen que ver Cierto Con la Conmovisión Una es el código Hamunabi En Babilonia Y otro Es el imperio Itita En En la zona del Levante ¿Ya? Y podemos Añadir también La dinastía Diecinueve De los emperadores O de los De los reyes Egipcios De los faraones Faraones Claro La dinastía Diecinueve Que es la dinastía Más exitosa Por decirlo así La más próspera ¿Ya? Que ahí está Agenatón Está Tutankamón También En esa fecha En esa fecha Esa correspondería A la dinastía Diecinueve En el año 1700 Después Rancé Y eso ya Corresponde A la dinastía Veinte ¿Ya? Cuando nos acercamos Al 1200 Ya es la dinastía Veinte Después Hay una decadencia Ya En Egipto Y ya Faraones Para adelante No se oyen mucho Ya las dinastías Se decaen ¿Ya? Entonces eso podemos Ver en el año 1700 ¿Qué otro año Nosotros tenemos De importancia? Es el año Que marcamos Como entrada Cuando José Entra al pueblo De Egipto Y lo datamos Nosotros en el año 1600 ¿Cierto? Sí En el año 1600 El año 1600 Predomina El Imperio Tita Está en una Creciente El Imperio Tita El Imperio Asirio Está creciendo Pero está creciendo Al otro lado Del Éufate No pasan Todavía Este lado Por la barrera Propiamente Tal Del mismo río Que impide Que los Imperios Pasen uno Para allá O para acá Por esta barrera De agua Que aún no tienen Como poder Cruzar el río Sirve de límite Para varios Imperios Exacto Sirve de límite Geográfico Aún no pueden Por eso las conquistas Nos siguen más allá Eso lo tenemos En el 1600 Entra Israel En la tierra De Egipto Y permanece Ahí 400 años ¿Ya? En estos 400 años Podemos Nosotros Ver Que Los Imperios Hitita Y Egipto Entran en guerra Constantemente ¿Por qué? Porque Jugando Y no hay límite Como en el río Éufrates Con el Imperio Asirio Acá no hay límite Entonces está La tierra de Canaán Y hay entonces Ciudades Estados Que son como Los Jebuceos Estamos hablando De aquellos años ¿Ya? Todavía no son conquistados Porque más tarde Van a ser Los Jebuceos Van a ser conquistados Por los israelitas Por David Están los Jebuceos Están los Amorreos Ya Están todos estos pueblos Cananeos Que son ciudades Estados Que tienen reyes Conocidos como Los reyes cananeos ¿Ya? Que algunos Hacen Pactos Entre ellos Entonces Ellos Son súbditos Aquí De El faraón O Del rey Hitita ¿De quién? Conquiste primero La tierra Claro De quién Es más fuerte ¿Ya? Para el año 1300 Empieza esta gran guerra Entre el imperio Hitita Y Egipto En donde Muchos pueblos Cananeos Se unen A la imperio Hitita Para derrocar Al imperio Egipcio Algo No le está gustando A los pueblos Cananeos De Egipto Hay algo Está pasando En Egipto Que los pueblos Están descontentos Con Faraón Y quieren Se están dando Vuelta A la chaqueta Pero A la vez El año 1300 1200 Hay una migración Proveniente Desde el Mar Egeo Ya Desde el Mediterráneo Hacia esta zona Hacia esta zona De Levante Que serán conocidos Como los pueblos Del mar Del mar Ya En el año 1200 Tenemos la salida De Egipto Pero a la vez Tenemos las caídas De la imperio Hitita Y tenemos El desgaste Egipcio Por los pueblos Del mar Dando paso Ahora A nuevos Ciudades Estados Como Israel Como Filistea Cierto Y otros pueblos Más que emergen Ahora Hasta ahí Comprendimos Este periodo De historia Desde el año 1700 Al 1200 Con la salida Y la conquista De Canarias Hoy día Vimos Cierto Como los pueblos Del mar Influenciados Quizás Por su cultura Griega Llegan Con tradiciones Griegas A esta zona Del Levante Y que son Importantes Después Para entender Las deidades Y entender Los tipos De cultos Que se Ofrecen En la zona De Canaán Tenemos Una Una rica Cultura De Religiones Y de Ceremonias Israel Aprende Sus ceremonias Desde Los templos Egipcios Pero a su vez Va incorporando También Rituales Cananeos Influencias Que pueden ser Mismas De estos pueblos Del mar O como otras Influencias Que tienen que ver Con el tema Mesopotámico Por tradiciones Desde Abraham ¿Ya? El tema De la Como habló Héctor El tema De la circuncisión No es propiamente Tal ¿Ya? De Israel Sino que Viene También De estas culturas ¿Ya? Y debe Haber Sido por un tema Totalmente Higiénico Para no Para no poder Contraer enfermedades Venera Y otro tipo De enfermedades Era necesario Que el prepucio Fuera cortado Así No había Tanto cáncer Cérvico Uterino En las mujeres Después De la Conquista Canaán Que fechamos Alrededor Del 1100 Entramos Ya al año 1000 Ya entre el año 1100 Y el año 1000 Está la época De los jueces De Israel Y ahí está Nuestro Sansón Está Débora ¿Cierto? Están todos esos personajes Bíblicos Que vienen a ser Los jueces Que de alguna manera Son como estos Defensores de Israel Los que defienden a Israel ¿De quién? De los filisteos La Biblia se centra Principalmente En los conflictos Israel Filistea Más que Otros pueblos De origen Cananeo O por los otros Imperios La guerra Que producen Los pueblos Del mar Alrededor del año 1200 Al año 1000 Ya O al año 1100 Producen Una devastación De ciudades Y pueblos Que quedan Totalmente En ruinas Y estos pueblos Que quedan En ruinas Son aprovechados Para implantar Propaganda De que El dios De cada Bastión O de cada Pueblo Se le atribuye La destrucción De estas ciudades Que ya están destruidas Como por ejemplo Como vimos En la clase anterior La ciudad De Hai O de Hai La ciudad De Hai Que significa Un lamento Cuando ellos Llegan Los israelitas A la ciudad La ciudad Está completamente En ruinas No existe Nada Porque ha sido Destruida Anteriormente Por esta terrible Guerra Se aprovecha Para formar Una propaganda Jericó También Jericó Arqueológicamente Se dice Que fue Destruida Alrededor del año 1300 Ya según El estudio Carbono Y todo eso Entonces también La ciudad Estaba destruida Los muros Estaban todos En el suelo Cuando llegaron Y aprovecharon También Formar un mito Para decir De que Dios Había destruido Las murallas De Jericó Y así pudieron Ellos conquistar La ciudad Atribuyendo De nuevo La violencia Ya a favor De ellos De parte de Dios Dios violentamente Destruye Y mata Todo esto Estoy Incircunciso Para darle A ellos Esta mejora Llega el año 1000 Y tenemos La época De oro De Israel Que sería La unificación Ya Y este periodo De los reyes De Israel Del Reino Unido Conocido como El Reino Unido Que va a empezar Con Saúl David Y Salomón Salomón Claro La semana pasada Yo le hablé Un poco Sobre Saúl Y que no estaba Destinado A reinar Tal propiamente Tal Porque Saúl Provenía De la tribu De Benjamín Que era De la tribu De los menores Y no así De Judá O sea Se necesitaba Un rey Pero que fuera Desde el primogénito Y no del último ¿Ya? Y por eso Se busca A David Le mencioné También Culturalmente El pastor Tenía muchos Más privilegios Que el agricultor El agricultor Era más pobre El agricultor Tenía que tener Muchos hijos Para tener dinero Muchos hijos ¿Por qué? Porque había alta tierra Pero había que trabajarla Mucho Entonces La bendición De Jehová Son los hijos ¿Por qué? Porque iban a tener La mano de obra Gratis No así Los pastores Que se necesitaba Uno Para cuidar Cierto Un cien Doscientas Cabezas Ovejas Entonces Había que tener Muy poca mano de obra Para producir Mucho Se dan cuenta Que hay una actividad Económica Y en la que Va a predominar En el texto bíblico El pastor Caín Era agricultor Abel Era pastor Por lo tanto La ofrenda De Abel Era mejor Agradaba más A Dios Que la de Caín Lo que tiene que ver Con algo Netamente Como No Como humano Y no de Dios ¿Ya? Porque para Dios No hay favoritismo No es que favorezca A uno Y al otro No Pero esta mirada Hace entender De que aquí Hay un Hay un Grupo celesto Y estos serían Los pastores No serían Los agricultores Que el agricultor No vale mucho Ya Dado ese punto de vista Entonces ¿Por qué? Porque dado ese punto de vista Va a haber un desprestigio De Saúl Para poner Ahora Como rey Absoluto A David Y demostrar que David Si le pertenece el trono Y nosotros Muchas veces En nuestra lectura De fe Hemos visto a David Como La última chupada Del mate Lo que Como que Improbable De que él llegara a ser rey Por la condición De pastor Y realmente no Porque realmente Es un ideal El ideal Israelita Es que este joven Inteligente Pastor Joven Además Encargado de los negocios De su padre Llegue a tomar el cargo De rey Porque es capaz ¿Ya? El reino Unificado Dura alrededor De 97 años ¿Cierto? Sabemos que David gobierna ¿Cuántos años? ¿Se acuerda? 38 años David 38 Después Saúl Primero estaba Saúl Pero ya puso David Primero Yo también estoy Con favoritismo Saúl Saúl Estuvo 19 años 19 años David 38 Y Salomón 40 40 ¿Ya? Y eso nos da Como suma Todos los años Como 90 y tanto 97 100 años Prácticamente Y llegamos Al año 900 ¿Cierto? ¿Qué pasa En el año 900? Dijo el flaco Yerín De manera Tomar copa La división Del reino La división Del reino En Israel ¿Qué pasa En el mundo Exterior? ¿Algún Hito? ¿Qué pasa Aprenden a A bucear Los amigos Asirios Asirios Claro Para cruzar El leuco Aprenden a cruzar El río Y empiezan Las primeras Conquistas De los asirios Es importante Se detalla Es que ahí Vamos armando Se dan cuenta Que vamos armando El puzzle Ya lo llevamos Bien armaito A veces Se nos despega La justa Porque Sale algo De aquí O de acá De otro lado Entonces Eso es bueno Que podamos Investigar ¿Qué más pasó? Ya sabemos Lo que pasó En Israel Por el periodo Bíblico Pero ¿Qué está pasando Alrededor del mundo? Y está el mundo De nuevo Siendo conquistado Hay otra guerra Otra vez O sea Pucha Terminamos En el 1200 Al 1100 Con guerra Y no pasan 200 años Y sigue la guerra Se parece bien A nuestra sociedad Las sociedades Se construyen así A base de guerra Y de conquista Entonces Como dice Mi hermano Esto se divide El reino Cierto Por una decadencia Política Un mal Asesoramiento Del rey El roboam Ya Que no sé Por qué El autor bíblico Le puso roboam Debe ser Porque era bueno Para robar Sube las tasas De impuestos Y esto Hace crear Una división Política Del reino unido ¿Por qué? Porque las doce tribus O las diez tribus Restantes Ellos encontraban Que ya la tasa De impuestos Que tenía Salomón Era alta Recuerden que Salomón Vivía como un rey Grande lujo Haltas mujeres ¿Cuántas esposas Tenía? Como mil Parece que era Setecientas esposas Y mil concubinas Algo así tenía Entonces Pucha que le salía caro Imagínense Uno con una Ya 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 Toda la plata Imagínense Este con mil esposas Entonces Era el lujo Extremo Y eso todo Salía del pueblo Salía de la tasa De impuestos Y su hijo Jerobán Cuando toma el reino El reino Ya estaba en crisis Estaba Estaba haciendo agua Entonces Él quiere salvar Esta situación Y se le ocurre La brillante idea Aconsejado por sus Consejeros más jóvenes Que subiera Las tasas de impuestos Ponerle la pata Y eso hace un estallido Social Se divide el reino Reino del norte Y reino del sur Crean su propio templo Cierto Y empieza la época De los profetas Que ya había Cierto Empezado con Samuel En el año Mil Pero va a tomar fuerza Cuando se divide el reino El profetantismo Es cuando toma Más fuerza Porque antes El profetantismo Es como un consultorio Vector del reino Dime ¿Se divide el reino Hermano Samuel Ahí por Por la Por el aumento De los impuestos? Sí Por el aumento De los impuestos Entonces ¿En qué año es eso Hermano Samuel? 900 Acuérdate que dura Cien años Al año mil Empieza el reino Unificado Dura Cien años Entonces En el novecientos Ya Colapsa Ya Nos aguantan Los del norte Y los del sur Y empieza El profetantismo A ganar Participación Pero En el norte Vean ustedes El libro De los reyes Y siempre El profeta Va a estarle hablando A Israel Del norte Y no Tanto al del sur Eso también Es curioso Algo Quiere decir Que la perspectiva Del sur Influencia Al escritor Para hablar mal Del norte Hay un desprestigio También Por eso Que el autor Va a señalar Que el rey Hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Todos los del norte Fueron malos Ya Eso es la perspectiva Del que escribe Del sur Sería bueno Saber que escribió El del norte Para poder saber La contraparte Porque tenemos Un solo lado De la historia Hermano Samuel Aquí cuando Usted habla de esto Cuando quieren dejar Mal parado A otros Estamos hablando De cuando el rey No se dividió Y ahí uno Dejaba mal Al otro Al otro Cierto Ah ya Ok Ahora voy Teniendo más Claro Porque por ejemplo En la religión Lo que tenía a ver Con el concepto De religión El templo Estaba En Jerusalén Ya Entonces cuando Hacen otro templo Y lo hacen En el monte Kizim Ya Kizim Kizim Ahí hacen El otro templo Samaria Samaria Justamente Hacen el otro Esto es una ofensa Para la religión Para Los de Judá Dicen No Esto Es terrible Esto Es lo que Se conoce Como Como lo nombran Que hasta hoy día Lo nombran Muchos predicadores No es la abominación De sola hora No Tiene otra palabra Que se le da A conocer eso Ya Como que dejaron De hacer la voluntad De Dios Y por eso Que Israel Que Israel Es castigado Israel del norte Porque No van a adorar Al templo Cierto Porque tienen Su propio Ya no tienen El sabá Sino que hacen Otro día Ya para Para el reposo Porque en el fondo Los otros Los otros no quieren Ni parecerse a nada De De su hermano Por decirlo así Y quieren adorar a Dios A su pinta Hacerlo a su pinta Entonces El sur Los ve Como apóstatas Ahí está la palabra Apóstatas Apóstatas De la fe Ya Y hay un desprestigio Entonces Por eso El profeta Tiene la misión De ir Allá Al norte Para poder Sacarlo de las tinieblas Para poder ayudarlo A salir De toda esa equivocación Según lo que es el relato Desde el Sur Porque el relato Lo escriben Desde el sur Y no desde el norte Por eso le digo Que sería importante Saber Que Que dice el norte Pero No tenemos evidencia Para decir Que Que pasa Que pasa En el norte Pero es muy curioso Ya Que después Que desaparece Los asirios Deportan A Israel Y los desaparecen Nunca más Vuelve A A formarse El reino Del norte El reino Del sur Que es conocido Como el reino De Judá Cuando Son también Exiliados Más tarde Por Nabucodonosor Cierto Por Por Babilonia En el 580 Al salir 70 años Después Ya En el 510 Aproximadamente Ellos Se colocan Israel Y no Judá Y son conocidos Hasta hoy Como el estado De Israel Y no como Judá ¿Se han notado Ese Ese dato curioso? Claro Porque ellos Quieren representar Toda la nación Cierto Anda por ahí Pero no es Ellos decían Que Israel Estaba haciendo Lo malo Entre los ojos De Jehová El norte Y Judá Era el reino Bueno Pero cuando Fueron liberados Por Ciro Ellos ya no se van a llamar Más Judá Se van a llamar Israel Esto correspondería Por un aprovechamiento Esto para recuperar Zonas Y territorios Que eran De Israel Del norte Del norte Claro La Biblia Los críos De Judá Por eso El libro De los jueces Va a decir Que la conquista De Canaán Fue Totalitaria Que Josué Conquistó Toda la tierra De Canaán Entonces Esa es la prueba Que presenta El rey De Judá Ya Para cuando Se debilita El imperio Asirio Y quedan Todos estos terrenos Todas estas ciudades Quedan botados Ahí Que no quedan Nadie las gobierna Esto era de nosotros Y estos son los documentos Que presentamos aquí Las escrituras De todo esto Y por lo tanto Ahora si nos llamamos Israel Es porque Nosotros Estaba diciendo Somos Como los israelitas Pero ya no están Las diez tribus De Israel Están solamente Las tribus De Judá Es ocupado El nombre Simplemente Para recuperar Expansión De territorio Por eso Que hay un conflicto Con los samaritanos Porque el samaritano Que es el Israel Del norte Pero a la vez Está contaminado Con otras culturas Que llegaron Los asirios Empiezan a quedar Como en el Centro De la palestina Mientras que Israel Se va Agrandando Tomando territorios Tomándose a Judá En el nombre De Israel Van dejando A este verdadero Israel En centro Escapsulado Sin poder crecer Y sin poder tomar Más territorios Que es lo que ya posee Como Samaria Un poco cruel Bastante cruel No lo dejan No lo dejan Desarrollarse No Para nada Lo encapsulan Hay más Que quisieran Destruir Quisieran Destruirlo Entonces cuando nosotros Conocemos Toda la perspectiva Histórica Nos vamos a dar cuenta Por qué el autor Dijo eso Por qué hay un propósito De dejar mal Piensen ustedes Que el autor Bíblico Del antiguo Testamento Quiere dejar Muy mal parado A Samaria Quiere dejar Muy mal parado Al norte Pero Jesús Les va A increpar A ellos Que los del norte Son mejor que ellos Porque les da La parábola Del buen Samaritano Diciendo Es capaz De hacer Lo que tú no haces Uy Ya son las once y media Ya Bueno Con esto Yo creo que Ya Hermano Samuel Esto igual No hace poner Bien los pies La tierra Igual Porque Porque Jesús Les da a entender De que los otros Son mejores que ellos Cierto Vemos que Por ejemplo Que los mismos Fariseos Que ellos Tenían todo el conocimiento Vemos que Jesús a Nicodemo Le dice que tiene Que nacer de nuevo Jesús A los que tenían Todo el conocimiento Siempre Les daba a entender De que ellos Prácticamente Estaban equivocados En muchas Muchas ocasiones Y pasa hoy en día Hermano Samuel Igual Con el que tiene Mucho conocimiento Que cree Que Creo También posiblemente En algún momento Yo también lo creí Que tenemos Como más Más Derecho Ante Dios Por saber más Pero nosotros Al tener Más conocimiento Hermano Samuel Como que nosotros Pasamos a ser Como Podemos pasar A ser como Un fariseo De repente Podemos pasar A ser como Un fariseo Porque teniendo El conocimiento Nosotros nos queremos Mejor que el resto Pero Ahora desde la perspectiva De cómo vamos A los estudios Esto por ejemplo A mí personalmente Me hace Aterrizar bien Y saber Que Dios Es un Dios Bueno Y que yo No estoy Por sobre el resto Que Dios Cuando le dice También a la prostituta Que le lleva Ventaja A ellos También Cierto Vemos que Jesús Dice que Él viene A los enfermos Viene A los pecadores Entonces Se puede ver La bondad De Dios En todo ámbito Y que Nosotros Debiéramos Atribuir a eso A darle A conocer eso A las personas Claro Perfecto Yo creo que Mira El conocimiento En sí No es el que hace mal Lo que hace mal Es La La intolerancia La intolerancia Y el fanatismo Religioso Los Por ejemplo Los Los más radicales En este caso Y los más enemigos De Jesús No eran los fariseos Ya Eran los saduceos Eso Hay una intención También De dejar mal A los fariseos Ya Hay una intención Porque Más adelante Cuando Es la muerte De Esteban Ya Y se separa La iglesia Del judaísmo Sale La iglesia Cristiana Del judaísmo Empiezan A surgir Esta Esta hipótesis Que los judíos Son malos Que los judíos Fueron los que Mataron a Jesús Que Pero O sea Los fariseos Pero No Se cree que hasta Jesús Haya sido un fariseo Haya practicado El fariseísmo Ya Por lo tanto Igual le advierten Le dicen Neroes Te quieren matar Y ningún enemigo Le va a decir a Jesús O sea O alguien Huye Porque te van a matar No así Los saduceos Ya Que el saduceo Era la línea sacerdotal Pero era la línea política El saduceo Tenía Un poder político No así El El fariseo Ya El fariseo Era más estudioso Estudioso de la ley Tenía Un Era muy abierto Incluso La escuela más abierta Era Shammai O sea La de Ileil Perdón Ileil La de Shammai Era un poquito más Cuadra Más cerradita Ya Pero Ellos tenían Muchas ganas De aprender Muchas ganas De De expandir De hecho Lo que tú Comentas sobre Nicodemo Nicodemo Era fariseo Y tiene una gana De saber de Jesús Propiamente tal Cuál es el camino A seguir Pero no así el fariseo O sea Perdón el saduceo Porque el saduceo Está convencido De que ellos Son los elegidos De Jehová O de Dios Ya Porque son ricos Porque no les falta nada Porque están gorditos Porque tienen un buen pasar Entonces Dios Bueno con ellos Además que ellos No creen en la Resurrección Sino que creen En la hora Si Dios te bendice Ahora es porque Eres pleno Estás bien con Dios Ya Entonces Lo que más le incomoda A los saduceos Es la política Porque ellos Tienen beneficios De Roma Ya De alguna manera Son aliados De Roma Y lo que propone Jesús revolucionario Y pueden perder Ese estatus Y eso es lo que le temen Caer en la pobreza Caer en el desprestigio Entonces Ellos ya están acostumbrados A una vida Ya Entonces No es el conocimiento Que nos lleva A cometer errores Sino que el fanatismo O la intención A veces De ganar plata Con esto Que es un pensamiento Muy saduceo Por ejemplo El saduceo Dice Nosotros somos benditos De Jehová Porque Tenemos plata Tenemos bienes Y eso Cuántas veces nos pasa Mire como el Señor Me ha bendecido Te he dado cuenta La casa que tengo El auto que tengo La mujer que tengo Los hijos que tengo Y todos mis hijos En la universidad No Dios me ha bendecido Porque yo soy mejor Que el del lado Yo hago las cosas bien Yo ayuno Yo oro Te das cuenta Entonces es un pensamiento Saduceo No es el fariseo El fariseo busca más Estudiar Busca más De conocer a Dios Hay un tema Que a veces Nos equivocamos Porque el texto Claro Le carga la mata Al fariseo Como enemigo Pero Se ha descubierto Que eso tiene que ver Ya entre el siglo II Y el siglo III Que realmente Hay un sentimiento Contra el fariseísmo Ya por el hecho De ya no La iglesia Pertenecer al judaín Bueno Si alguien más Quiere agregar algo Para ya cerrar Ha estado muy interesante La clase Hermenito Samuel Si Nuestro hermano No participó Al final Ya participaron De haber tenido Un problema Bueno Esto ha sido todo Entonces Gracias a ustedes Por esta oportunidad Yo no sé Si ustedes Quieren seguir Ahondando Este tema Ya Seguimos Con Dura No sé Yo les pregunto A ustedes Como Como se sienten Para no aburrirlos También Una clase Supóngase usted Que quieran No Sabes que queremos Ahora No sé Tener algunas clases De Nuevo Testamento De los Evangelios Ya La Apocalíptica Creo que la vimos Por ahí Un tiempo Encuentra algo Por ahí Pero no sé Ustedes Díganme Cómo Cómo se sienten Que ya hemos Hecho como Cuatro clases Para eso Sobre este tema De la arqueología Y ya veo Que ya le tomaron Como Ya lo entienden Que para mí Eso es lo importante Que ustedes Entendieran De la arqueología Porque ahora Ya ustedes Se pueden transformar En arqueólogos bíblicos O sea Van a buscar Ahora información Ya con estas herramientas Que hemos tenido aquí En donde Cada vez que van a ir Al Antiguo Testamento Ustedes van a tratar De buscar en la historia Ubicarse en la historia De lo que está pasando Para tener una panorámica Claro Sería Importante Preguntarle a mi hermanito Héctor ¿Qué le gustaría ¿Qué clase tomar? ¿Qué le gustaría Saber la inquietud de él? Mire Yo personalmente Lo que sea estudio A mí me Me llama la atención Lo que sea estudiar Porque Creo que vamos aprendiendo Igual Algo nuevo Sí Igual Podemos ir Comporando un poco De lo aprendido En cada clase Por ejemplo Si tomamos Los evangelios Los sinópticos Que son Me parece que nunca Le he dado yo Clases de los sinópticos Hay uno Los sinópticos Ve Por ejemplo Igual la intención Del autor Pero Un poco más De ver Cuando se Escribieron Con qué intención Se escribieron Las comunidades La fuente Ya Mi hermano También sabe algo Sobre Esa fuente Ya O si O seguimos Con el Testamento No sé ¿Qué dicen? Yo estoy dispuesto A estudiar Lo que venga No, no, no Samuel Porque Ya estudiamos inglés Yo hago la clase ¿Sabes inglés? ¿Sabes inglés? Un inglés Un inglés básico Como para poder aprender Lo que es El verbo chubir Hacer oraciones En el futuro Pasado Con ese tipo De cosas Hacer Ya Ahí tenemos Un profe de inglés Sí, pues no sé Si a ustedes Les interesaría Que pudiéramos No sé Hacer un curso Del evangelio O de Pablo De Tarso También Que a veces Es interesante Saber también Sobre el personaje La historia Como Como Pablo Escribía El propósito De sus cartas Que es lo que Un emanuense Hacer una introducción A los evangelios Ya Para empezar A meternos Claro Y dejamos El tema Arqueológico Un stand-by Y después Pudimos Volver En alguna clase Ya Retomando un poco Más De la historia Para que nos cansemos Un poco Con la arqueología Porque Lo interesante De la arqueología Ya hemos pasado Esta etapa De Cana Que es muy importante Pero después La otra parte Importante Y que me gustaría Concentrarme Es dentro Del año 580 En adelante Porque ahí Es importante Saber lo que pasa En Babilonia Y cómo la cultura Babilonia Afecta A estos pueblos Claro Por eso Podemos hacerlo Alternadito Para no olvidarnos De lo que Estamos ahora Aprendiendo Claro Hacemos unas par De clases De evangelio Y después Volvemos A retomar La arqueología Bueno Ahí las clases De evangelio Igual Vamos a ir Apoyándonos En documentos Históricos También Y arqueológicos ¿Está? Así lo vamos Ya Ok Todo aprobado En la clase De arqueología Les voy a preparar Los diplomas Para titularlos Como artiólogos Físicos Ya Que estén muy bien Gracias por el tiempo Hermano Samuel Va Va Perfecto Cuídese mucho Marito Samuel Nos estamos viendo Chao Chao A descansar La cosita A ver si no sé Cómo salir Ahí 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 está Chao 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 Gracias.